El nombre de Viva La Patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Se ha recibido el siguiente documento. Carta del señor Enrique París, presidente del Colegio Médico de Chile, por el cual agradece la invitación a la comisión y emite opinión del Colegio Médico sobre aspectos de la acusación. Este documento se encuentra en las carpetas de los diputados. Esa sería la cuenta. Gracias, secretario. Bueno, voy a saludar a quienes nos acompañan, la señora Ángela Vivanco. Muy buenos días. Y a don Jaime Baza. Buenos días también. Nuestra sesión dura 120 minutos, dos horas. Ya vamos a ponernos de acuerdo en eso. Esta es la última audiencia, estimados colegas, previo a que la comisión luego se reúne a ver el informe que va a presentar en la sala. Si tienen materiales por escrito, que haga falta que les saquemos fotocopias, nos indican para llegarle a no solo a los miembros de la comisión, sino también a los colegas que están siguiendo el trabajo de esta comisión que ve la acusación constitucional. Yo no sé si en 20 o 25 minutos podrán cada uno hacer una... Porque permite que hayan preguntas, opiniones y ustedes después pueden responderlas. Ahora, del punto de vista de la eficiencia de los tiempos, uno podría imaginar que hubieran dos intervenciones consecutivas y no hiciéramos un alto de por medio. Salvo que si vamos a trabajar con cada intervención por separado, incluyendo las preguntas, tendríamos que repartir exactamente el tiempo de 50 minutos y 50 minutos. A mí no me confunde ninguna de las dos que salían. Sí, presidente, yo preferiría. Me parece, entonces, saludar a nuestro invitado, a la señora Ángela Vivanco, a Jaime Baza. Creo que lo más conveniente sería que hiciéramos una ronda final de preguntas, cada uno distinguiendo a quién se la hace. Esa es mi sugerencia. No tienen dificultad aquí en parte, ¿no? Como aquí hay una cosa que las damas primero, en fin, yo les voy a dar la palabra con mucho gusto a la señora Ángela Vivanco. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, señor presidente, por la invitación de la comisión para exponer en un tema, obviamente, de mucha connotación, tanto por la temática misma de la acusación constitucional como por el área donde ella sucede, que es un área que sin duda tiene una gran importancia social, que es el área de la salud. Bueno, en primer término, yo he revisado tanto lo que aparece en el requerimiento de acusación constitucional contra la señora ministra de Salud como también lo que aparece en la respuesta que ella da. Y de este punto de vista me parece importante hacer una suerte de síntesis sobre esto para determinar algunos elementos que yo he considerado importantes tener a la vista para efectos de exponer en la comisión. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de la infracción de la constitución, lo que se señala en el requerimiento es que habría una infracción a la constitución desde el punto de vista del derecho a la protección de la salud, en el sentido que este derecho, además de estar asegurado a todas las personas, constituiría específicamente un deber preferente del Estado. Desde el punto de vista, entonces, de este deber preferente del Estado, que no solo ya es un deber general hacia los derechos fundamentales, sino que una obligación en particular, se estimaría que la señora ministra no ha tomado todas las medidas necesarias para que este deber efectivamente se cumpla y ello generaría, sin duda, una vulneración de derechos por falta de protección o por tiempos demasiado prolongados en poder ejercer los derechos y recibir las prestaciones que son parte de este derecho. Vale la pena decir que el derecho a la protección de la salud es un derecho social y que, en consecuencia, implica acciones concretas, en este caso, acciones de prevención, acciones curativas de rehabilitación y de prevención, y, en consecuencia, no es un derecho ampliado en términos, yo diría, demasiado abiertos en cuanto a su interpretación, sino que genera acciones concretas. Y esas acciones concretas, si bien hay un deber solidario de la comunidad, existiría un deber preferente del Estado a asegurar que esas acciones efectivamente operen. Y luego se especifica una serie de materias que tienen que ver con la infracción a las leyes y con dejar estas sin cumplir. Y, desde ese punto de vista, se hacen varias críticas dentro de la acusación, tanto desde el punto de vista de la dictación oportuna de reglamentos, como del cumplimiento de las normativas generales, particularmente la normativa AUGGES, el tema de precaver los medios para que la realización de las acciones en salud operen de acuerdo a la normativa vigente. Y se considera, no solamente aquí, que ha habido, podríamos decir, una falta de celeridad en los procesos, sino, además, el incumplimiento de obligaciones que serían legales. Y esto ha impedido, por ejemplo, en el caso de la ley Ricardo Soto, que no haya podido entrar en vigencia porque no se ha dictado la normativa complementaria que tendría que haber estado ya dictada durante el presente año. Luego, en la respuesta de la señora ministra se encuentran varias referencias del punto de vista de la naturaleza misma de la acusación constitucional y también de las distintas temáticas que se tratan en la acusación. Particularmente, hay una extensa cuestión previa que ella plantea del punto de vista, y yo diría que ese es un tema que me interesa para hacerme cargo después de él, de que se considera que hay una situación generalizada problemática del punto de vista de la salud y que no se correspondería con actos propios de la señora ministra. O sea, se denuncia que hay una situación en la que hay un cierto acuerdo, que es una situación compleja, pero que esto no se debería a actos propios de ella, sino que de alguna manera se utilizaría la acusación constitucional para realizar críticas genéricas al sistema. Acusa falta de fundamentación y además considera que debiera haberse pedido específicamente su destitución y que no se pide, sino que se pide que se haga lugar a la acusación por la Cámara de Diputados. Luego, en el tema de la infracción a las leyes, establece y considera que solamente cuando la ley determina los contornos precisos de la obligación que tiene la autoridad respectiva, es acusable constitucionalmente su incumplimiento y además vuelve sobre el tema de que aquí hay una situación de salud que se corresponde con responsabilidades de diversas autoridades y no solamente responsabilidades propias de ella como ministro. Y del punto de vista de la infracción a la Constitución, considera que en la acusación no se precisa de qué manera se infringiría la Constitución, sino que se pretende que se presuma una infracción y se haga responsable la satisfacción del derecho a la salud conforme a un estándar que no viene dado por la Constitución. Esos son los elementos que a mí me han llamado más la atención del punto de vista de tanto el requerimiento mismo de la acusación constitucional como también de la respuesta de la señora ministra. Ahora, me parece a mí que este tema obviamente nos lleva a discutir, como se ha discutido en otras oportunidades en acusaciones constitucionales diversas a la presente, cuál es la efectiva naturaleza de la acusación constitucional en lo particular contra ministros de Estado, que tiene una cierta complejidad porque obviamente los ministros son los colaboradores directos inmediatos del presidente de la República, pero no tienen exactamente la misma configuración de causales de responsabilidad que el presidente y además los ministros tienen un ejercicio de atribuciones que se cruza o se vincula con el ejercicio de otras múltiples atribuciones. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que nosotros debemos reconocer que las causales de acusación constitucional si bien corresponden a una enumeración taxativa, sin embargo, son causales abiertas. Algunas de ellas están configuradas o construidas sobre la base, yo diría, equivalente a tipos penales, pero no todas ellas corresponden a esa realidad. Hay algunas que sí están construidas sobre la base de tipos penales y en consecuencia se acotan conjuntamente con el concepto del tipo penal. Pero eso no sucede en todos los casos y particularmente la causal de infracción a la constitución o a las leyes es una causal abierta y en consecuencia debe estimarse en todo lo que ello significa de qué modo se podría incurrir en esa causal y no solamente mirando el tema como si se tratara de un tipo penal estricto, porque en este caso particular ello no sucede así. Ahora, del punto de vista de cuál es la naturaleza misma de la acusación constitucional ha habido diversas tesis, particularmente considerando lo que acabo de decir en el sentido de que muchas de sus causales son causales abiertas y además que los órganos que conocen de esta acusación en primera y en segunda instancia son órganos fundamentalmente políticos y no tribunales de justicia. Me refiero, por cierto, a la Honorable Cámara de Diputados y al Senado de la República. En consecuencia, hay quienes han dicho que la acusación constitucional en realidad es un proceso de carácter administrativo que revisa cuál es la gestión de las autoridades y cómo se compadece esta gestión con ciertas causales que se han considerado específicamente en la Constitución. Hay otros que han dicho que esto se trata prácticamente de una equiparación a la actividad jurisdiccional de los tribunales, aunque los órganos que conocen no son tribunales, pero entregándonos, ¿cierto?, al conocimiento del jurado que hace el Senado, pensando en un tribunal que conociera como jurado. Y hay quienes piensan que se trata más bien de un instituto mixto, en otras palabras, en el cual coinciden elementos políticos y elementos jurídicos. Personalmente, yo me inclino más bien por esta última figura. O sea, por la idea de que estamos frente a un proceso constitucional que sí consulta elementos políticos que tienen que ver con la gestión de las más altas autoridades, pero que a la vez, ¿no es cierto?, consulta elementos que son jurídicos. Y aquí hay algunas citas que dejo para la comisión de cómo se ha considerado este instituto y que precisamente esa suerte de dualidad entre lo jurídico y lo político significa un cierto beneficio desde el punto de vista de la flexibilidad para conocer de la materia, pero también significa una cierta dificultad para resolver en el sentido de establecer cuál es la línea divisoria entre lo que uno puede hacer como observación de mérito respecto de la gestión de las autoridades y qué sería incurrir directamente en una causal de acusación constitucional. Sin duda, la instancia de acusación constitucional no es la instancia de la crítica de las autoridades o de las políticas de gobierno, pero tampoco es una instancia, como lo decía antes, tan agotada jurídicamente que solo permita conocer ilícitos. Ahora, del punto de vista de la responsabilidad constitucional, que es la que en este caso se persigue, tengo aquí, me parece, una cita importante de don Alejandro Silva Bascuñal. La declaración de culpabilidad no ha de inspirarse en el mismo criterio que la de hallar al magistrado a quien competa la fijación de la pena o el establecimiento y determinación de los daños. Es en efecto conseguible formularla aún en relación a hechos no generadores de responsabilidad penal ni civil. Esto me parece, señor presidente, que en el trayecto histórico de las acusaciones constitucionales ha quedado suficientemente en claro, porque si bien la acusación constitucional contempla la posibilidad de requerir al Ministerio Público por delitos que se detecten durante la tramitación o hacer valer responsabilidad civil de las autoridades, en gran medida, esto nunca ha sucedido y en consecuencia, el tema más bien ha sido un reproche constitucional a un modo de gestión que no se compadece con las figuras que la propia Constitución contempla. Luego, el hecho de que las atribuciones del ministro se relacionen con atribuciones de otros órganos no lo exime de responsabilidad por sus actos o omisiones. Esto me parece importante, señor presidente, porque sin duda, en el caso de los ministros de Estado, así como de otras autoridades que pertenecen al Poder Ejecutivo, no es tan fácil deslindar la exacta competencia como sí sucede, por ejemplo, en la eventualidad de tramitar una acusación constitucional, por ejemplo, contra el Contralor General de la República o contra los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia, en que su ámbito de competencia es mucho más acotado, incluso en el caso de los tribunales hay un ámbito de exclusividad de jurisdicción. De ese punto de vista, cuando nosotros presenciamos situaciones que de alguna manera generan un reproche desde el punto de vista de las atribuciones ejercidas por un ministro de Estado, nosotros tenemos, por una parte, que ser estrictos en considerar esa materia, qué tan competencia es del ministro de Estado y qué tan competencia es de otros órganos para delimitar la responsabilidad, pero yo quisiera ser enfática en decir que, muchas gracias, que no diluye ni hace imposible hacer valer la responsabilidad, porque obviamente un sistema constitucional complejo como es el nuestro tiene un juego de frenos y contrapesos que sin duda hace que muchas atribuciones sean atribuciones compartidas o con diversos ámbitos intervinientes. Del punto de vista del tema de la probidad administrativa, esta aplica a los ministros de Estado que si bien no son funcionarios desde el punto de vista del estatuto administrativo, sí son agentes del Estado que están obligados en general por el principio de probidad que no solamente está establecido en la ley sino también en el artículo octavo de la Constitución y ahí una cita de cómo se trató este tema a propósito de la acusación constitucional de la entonces ministra de Educación señora Yasma Probosti. Ahora, del punto de vista del derecho a la salud que es el tema que de alguna manera es, podríamos decir, el trasfondo, ¿no es cierto?, la temática a la cual aquí se ha aludido, me parece interesante decir que el derecho a la protección de la salud es un derecho de segunda generación y que de ese punto de vista es un derecho en el cual se enfatiza fundamentalmente el tema de la igualdad. Los derechos de primera generación aluden a la libertad, los derechos de segunda generación aluden a la igualdad. ¿Y igualdad en qué sentido? En el sentido de reconocer que en un sistema democrático la sola libertad no alcanza para la procura existencial de las personas y de sus derechos más básicos de prestación, como lo decía al principio. Y de ese punto de vista hay que hacerse cargo de las insuficiencias que se pueden constatar en un sistema y sin duda de los problemas y las demandas sociales. De ese punto de vista el artículo 19 número 9 de la Constitución considera no solamente la protección de la salud y las acciones que yo mencionaba sino también la protección, la libre elección y el deber prioritario del Estado. Y además la fiscalización tanto del sistema público como del sistema privado. En otras palabras es un derecho especialmente tenido a la vista del punto de vista de las obligaciones estatales y esto es bastante obvio señor presidente porque es el derecho que se relaciona directamente con el derecho a la vida. Si el derecho a la salud no está cautelado el derecho a la vida declina y en consecuencia la titularidad de todo el resto de los derechos. Ahora, al respecto me parece importante destacar que en esta materia en cuanto a cuál es el continente y el contenido del derecho a la protección de la salud ha sido señero el fallo del tribunal constitucional del punto de vista del artículo 38 ter de la ley de ISAPRES porque allí se hizo una reflexión que a mí me parece fundamental para nosotros entender cuál es el modelo constitucional de la protección de la salud y qué es lo que debiéramos esperar de los agentes que están encargados del cumplimiento y de la protección de ese modelo. Sin duda desde que se dictó la constitución del 80 muchas veces los derechos sociales se habían mirado dependientes de los recursos económicos y en consecuencia el derecho social era, podríamos decirlo así, una pretensión adecuada pero todo dependía de que existieran los recursos económicos para que su ejecución fuera una realidad. Este fallo del tribunal constitucional siguiendo por cierto la jurisprudencia comparada y en general el derecho comparado cambió sustantivamente porque consideró que no solamente aquí existía constitucionalmente hablando el deber de proteger la salud misma sino que también la seguridad social y de ese punto de vista era indispensable garantizar económicamente el cumplimiento y ejercicio pleno de estos derechos y en consecuencia el tema de los recursos que todos sabemos que son escasos frente a necesidades múltiples tiene aparejado el deber de asignar los adecuados recursos a aquellas materias que son de primera prioridad como por ejemplo aquellas materias que se relacionan con derechos fundamentales que no son prescindibles particularmente el caso de la salud y de ese punto de vista ¿no es cierto? se considera que la constitución de ese modo ha previsto unitariamente un modelo que implica salud por una parte y seguridad social por otra lo que va a significar que las personas no solamente van a estar protegidas en cuanto a los recursos propios que ellas tengan sino también en cuanto a los recursos que deben asignarse a este tema tan relevante y además creo que otro tema que me parece fundamental es que discutiendo la cohabitación o convivencia que existe en materia de salud entre el ámbito público y el privado se agrega en el fallo del tribunal constitucional un concepto que a mí me parece de la mayor importancia y que es que los derechos sociales por cierto incluidos los que estamos hablando deben ser interpretados en la clave del máximo disfrute de los derechos y en consecuencia no se trata solamente de una cobertura de los mínimos sino que se trata necesariamente de ir y tender como política de Estado y como deber del Estado a una satisfacción en la mayor medida de lo posible teniendo como objetivo el máximo disfrute no el mínimo y de ese punto de vista considerando que la constitución tiene supremacía no solo sobre las otras normas sino sobre la acción ¿no es cierto? y sobre el ejercicio de competencia de todas las autoridades del Estado es importante este punto de vista que este mandato constitucional prime sobre autoridades y sobre toda otra autoridad que se ejerza constitucionalmente hablando ahora cuando nosotros miramos cuáles son los deberes de un ministro de Estado en materia de salud obviamente es casi necesario decirlo debe cumplir con el imperio de la constitución no solamente del punto de vista de no infringir la constitución es decir no realizar conductas que reponen al orden constitucional sino que ajustar las conductas a aquellos deberes que la constitución mandata a desarrollar y de ese punto de vista destacable es el deber del Estado de proteger y promover los derechos fundamentales ninguna medida o regulación puede afectar la esencia de los derechos y en consecuencia la esencia de los derechos que es tan relevante particularmente en una materia como esta no se puede afectar con ocasión de discutir presupuestos o con ocasión de realizar ningún tipo de política pública los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en consecuencia lo acompañan en el diseño de políticas de salud y por cierto en su implementación y la administración del Estado y particularmente la ley bases generales de la administración del Estado implica y determina la importancia que tienen en ese sentido los ministros de Estado como lo decía como colaboradores directos e inmediatos del presidente del punto de vista de la falta o retraso en dictación de reglamentos traigo acá una cita importante en que esto ya fue un tema que se trató a propósito de la acusación constitucional contra el ministro Harold Bayer en cuanto a la lentitud o demora en la dictación de reglamento lo menciono porque acá se ha estimado cierto del punto de vista de la defensa de la señora ministra que hay tiempos asociados con lo anterior que tienen que ver con los controles de la Contraloría General de la República pero acá se estima que la diligencia tiene que ver con la dictación y no con el tiempo que tome obviamente la Contraloría en hacer el examen de legalidad y de constitucionalidad del punto de vista de la ley AUGE este sistema que implica garantías explícitas en salud debe ser específicamente recordado que serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y en consecuencia todo lo que se refiere a la ley AUGE debe agregarse a lo que ya hemos visto respecto del marco constitucional y aquí también traigo una cita en el sentido que la ley AUGE fortalece las facultades propias del Ministerio de Salud en consecuencia con lo anterior señor presidente me gustaría hacer algunas reflexiones que me parecen importantes para tener a la vista en cuanto a resolver por la comisión si considera que ha o no lugar a la acusación contra la señora Ministra de Salud en primer lugar la afectación del derecho a la protección de la salud no es un constructo intelectual es una realidad concreta en otras palabras cada vez que las acciones en salud no pueden realizarse efectivamente para todos aquellos que son sus destinatarios y titulares tenemos una afectación de derechos y evidentemente esa afectación de derechos no puede ser indiferente al régimen constitucional de gobierno y a todos sus órganos el avance jurídico de los últimos años implica que los derechos sociales no están al alero o pendientes y dependientes de los recursos sino que son una prioridad de la comunidad y también del Estado de ese punto de vista el deber que el Estado tiene de dar cumplimiento y procura estos derechos alcanza a todos los agentes del Estado sin duda cada uno de acuerdo a sus competencias los ministros de Estado no son los únicos obligados pero si se encuentran en la primera línea de cumplimiento de estos deberes y obviamente de acuerdo a las propias atribuciones que las leyes le dan no hay una atribución constitucional o legal que pueda negar el deber de servicio de la persona humana de todo agente del Estado en consecuencia nadie podría excusarse del deber de servicio y en consecuencia si hay personas que están sufriendo por falta de servicio esto tiene que ser un tema que el Estado y todos sus órganos y todos sus agentes deben hacerse podríamos decir hacerse presente y responsable del punto de vista de la diligencia en el ejercicio del cargo creo importante decir que la diligencia que debe demostrarse no debe confundirse con la presunción de inocencia en otras palabras efectivamente en un proceso como este la presunción de inocencia debe acompañar a las autoridades que son cuestionadas pero la presunción de inocencia no significa que reconociendo situaciones críticas no se traspase el peso de la prueba a demostrar que sin embargo existir situaciones críticas uno ha sido dirigente respecto de ellas la acusación constitucional como un proceso mixto debe cumplir sin duda con las reglas del debido proceso derecho a defensa bilateral era audiencia presunción de inocencia pero sin duda y particularmente en una temática tan importante en que hay una confluencia de competencias de distintas autoridades es especialmente importante tanto para la autoridad impugnada como para la comisión poder hacer un distingo en hasta qué punto la situación que se cuestiona es una situación que tiene que ver con las competencias propias del ministro de estado o una situación que corresponde a otras competencias lo que sin duda no puede suceder es que en una situación de afectación de derechos como las que estamos hablando en que existe obviamente una subejecución presupuestaria y una serie de problemas graves en materia de salud uno considere que por diluirse las responsabilidades no hay nadie que deba hacerse cargo de ellas porque esa es una situación que sin duda me parece a mí va contra el estado de derecho me parece señor presidente para terminar que esos son elementos que la comisión debe tener a la vista en su resolución y la presentación ha quedado en manos de la señora secretaria por efectos de que se disponga de ella por los señores miembros de la comisión muchas gracias muchas gracias señora Ángela por su aporte y su intervención le vamos a dar la palabra entonces ahora a don Jaime Baza si usted tiene la bondad apaga ese micrófono y así él puede prender el de él muchas gracias bueno en primer lugar señor presidente muy buenos días muchas gracias por la invitación por la citación parte importante de la exposición que voy a presentar a continuación se comparte alguno de los fundamentos teóricos que ha presentado la profesora Iván con lo que de alguna manera adelanta o agiliza parte de mi trabajo si quiero hacer algunas precisiones si quiero precisar que habrá alguna aproximación teórica un poco distinta desde la teoría del control del poder político y para una mayor claridad de la exposición voy a lectura lo que tengo preparado lo que luego quedará efectivamente también a disposición vuestra en primer lugar señalar que la presente exposición consta de cuatro partes primero haremos una breve relación de aquello que caracteriza el control político para diferenciarlo con claridad del control jurídico profundizando en sus delimitaciones conceptuales para desprender de ellas las respectivas conclusiones en segundo lugar abordaré algunos elementos generales de la acusación constitucional en tanto institución de la república relacionados con el control de los deberes del estado para luego en tercer lugar revisar los cuatro capítulos a partir de los cuales se formula esta acusación constitucional contra la ministra de salud finalmente cerraré mi exposición con algunos comentarios o reflexiones generales relativos al conflicto político que nos convoca en cuanto a la acusación constitucional y el control del poder en primer lugar me parece que es crucial señalar que hay una diferencia fundamental entre las competencias de control contempladas en el artículo 98 de la constitución y las competencias de control que establece el artículo 52 las primeras que habilitan a la Contraloría General de la República para controlar la legalidad de los actos de la administración configuran un tipo de instrumento de control jurídico de legalidad sobre la administración del estado en virtud de este la Contraloría verifica que los actos normativos emanados de la administración se marquen dentro de la legalidad vigente las segundas competencias constitucionales de control del poder aquellas que habilitan a la Cámara de Diputados para fiscalizar los actos del gobierno configuran un tipo de control diferente uno de carácter político a mi juicio comprender los efectos de esta diferencia para lo que aquí nos convoca fundamental existe una diferencia sustantiva entre control político y control jurídico y en esto sigo básicamente al constitucionalista español Manuel Aragón que impacta en el papel que cumplen los órganos del estado los órganos de control y especialmente en la forma como se configuran las causales que motivan el control el control jurídico supone una configuración normativa del sistema de control en virtud de la cual el órgano que ejerce la competencia pone en marcha el mecanismo el órgano que pone en marcha el mecanismo debe ceñirse a cabalidad a lo que genéricamente obedece el llamado principio de legalidad ¿por qué? porque los elementos constitutivos de los mecanismos de control jurídico se encuentran plenamente y aquí quiero recalcar plenamente configurados por la norma respectiva ya sea la constitución o la ley limitando toda posibilidad a que quien ejerce el control delimite el mecanismo el mecanismo está previamente delimitado por la norma que entrega la competencia sea la constitución o la ley de esta manera uno las causales infraccionales están previamente tipificadas dos el juicio de oportunidad ha sido verificado previamente por la norma por lo que la puesta en marcha del mecanismo depende estrictamente de la verificación de la hipótesis de hecho contemplada en la norma y no del órgano que controla por último y quizás lo más importante tercero el parámetro de control es absolutamente indisponible para el órgano que controla es decir más allá de la interpretación jurídica que se hace de toda norma jurídica la configuración tanto de las causales como de las conductas tipificadas no depende de la voluntad del órgano que controla sino que depende de la voluntad de la norma que los ha creado esto por cierto en principio en cambio el control político obedece a categorías opuestas a las recientemente descritas siguiendo el mismo recorrido anterior podemos ver que uno aun cuando las causales infraccionales están previamente tipificadas lo cierto es que se construyen a partir de conceptos jurídicos indeterminados que no pueden aplicarse sin mediar una interpretación de los mismos la que está entregada al órgano que pone en marcha el mecanismo de control y en esto coincido con la profesora Iván segundo por lo mismo el juicio de oportunidad el juicio de oportunidad no depende de la verificación de un supuesto de hecho como si podría decirse respecto de la causal de malversación de fondos públicos que está contemplada en el artículo 52 número 1 sino de la valoración que de los mismos hace el órgano competente para controlar por ejemplo la cámara por último tercero el parámetro de control no es indisponible al controlador el controlador de alguna manera dispone del parámetro de control precisamente porque la interpretación de su estructura normativa es clave para completar su configuración y aplicarlo en un caso concreto en este tipo de casos el parámetro depende de la interpretación que se haga de las normas constitucionales en cuestión y especialmente de la conducta investigada por ejemplo ¿qué se entiende por comillas dejar las leyes sin ejecución? ¿cuándo se compromete gravemente el honor de la nación? ¿cuándo el abandono de deberes puede ser calificado de notable? son categorías abiertas que no están cerradas en la norma que configura el mecanismo de control y que forma parte de la configuración constitucional del instrumento pero que requieren de una concretización para su puesta en marcha estas categorías tienen que ser interpretadas y esta concretización responde por tanto a una valoración política tanto del instrumento de control como de los hechos a investigar responden en definitiva a un juicio de oportunidad y no como en el caso del control jurídico a uno de necesidad a ustedes inmediatamente aquí van a ver un problema o sea que la constitución está a disposición del controlador no sin embargo para evitar interpretaciones arbitrarias o antojadizas esta valoración política reconoce un límite en los propios enunciados normativos de la constitución más allá del juicio de oportunidad que hace quien controla en ningún caso es posible desconocer o ir más allá de lo que expresamente señala el texto normativo en este caso el texto de la constitución cuestión que va a ser particularmente relevante cuando analicemos los capítulos de la acusación constitucional en resumen el que nos convoca no es un control jurídico en sentido estricto no se trata del tipo de control del poder que se puede ejercer desde la Contraloría General de la República o desde el Ministerio Público puesto que la estructura del mecanismo está conceptualmente diseñada para dejar un amplio margen a la valoración política de sus elementos a quien ejerce el control bajo ciertos parámetros normativos que impiden por cierto un uso arbitrario para resumir la clave en este tipo de mecanismos está en la forma como políticamente se interpretan los elementos constitucionales que componen el mecanismo de control segundo si aplicamos estas categorías conceptuales a la acusación constitucional me parece que es posible dar con algunos elementos importantes por ejemplo ¿qué significa infringir la constitución? no se trata de una regla jurídica cuyo contenido normativo sea auto-evidente a cualquier lector se trata de una conducta si pudiera decir tipificada a través de un enunciado normativo abierto e indeterminado donde la infracción o más bien la configuración definitiva de la infracción como causal de acusación constitucional depende del juicio de valor que se haga de la conducta sujeta a reproche es decir depende de la valoración política que se haga de la situación que motiva la acusación en consecuencia se entenderá que hubo infracción no cuando los hechos den cuenta de que la hubo sino cuando el órgano que ejerce el control considere que la hubo y que hay una diferencia que es importante esta no es una investigación de la fiscalía que está investigando un delito es una de las características de los controles políticos y que los diferencia de los controles jurídicos si este fuera el ministerio público ciertamente la argumentación sería contraria a la que estoy dando en este momento en consecuencia a mi juicio por lo menos lo relevante de este tipo de instrumentos de control no es la acusación en tanto supuesto juicio contra en este caso la ministra de salud que pueda arrojar un resultado digamos condenatorio o absolutorio precisamente porque no se trata de un control jurídico sometido al conocimiento de un tribunal o de un órgano de derecho lo que motiva esta acusación en definitiva dice relación uno con la forma en que se valora políticamente el estado actual de la cartera y dos con el llamado juicio de oportunidad de los hechos que motivan la investigación se trata en definitiva de una diferencia importante en la forma en que es valorada políticamente una situación de hecho determinada en este caso relativa a la ejecución presupuestaria del ministerio de salud desde esta perspectiva me parece que lo realmente relevante de una acusación constitucional es el proceso político que se verifica a propósito de la discrepancia sobre una materia determinada entre gobierno y oposición así como los argumentos que se levantan a favor y en contra de cada postura en tensión antes que la destitución de la ministra o de su ratificación en el cargo de esta manera el eje de este tipo de controles debiera estar en su nivel argumentativo es decir en cómo se justifican las acusaciones y cómo se justifican las defensas en efecto dado que este no es un régimen parlamentario y por consiguiente la confianza de un ministro no radica en el parlamento sino que en el presidente de la república la acusación constitucional tampoco busca verificar si esta cámara aún confía en la ministra o no el foco de conflicto por tanto no es la ministra es la salud y desde esta perspectiva me parece que la discusión debiera centrarse en ello a modo de ejemplo que puede sonar un poco polémico pero yo creo que puede ser importante lo que ha sucedido en el ministerio de educación en los últimos años puede graficar de buena manera aquí lo que estoy tratando de transmitir ni provoste ni beyer infringieron la constitución en el desempeño de sus cargos ni dejaron las leyes sin ejecución sin ejecutar sus destituciones ambas obedecen a un contexto político de una profunda crisis en el sistema educacional chileno que como resultado de los cambios culturales experimentados por la sociedad llegó a un punto en el que aquello que era aceptado como normal dejó de ser aceptado como normal la manifestación digamos institucional de este conflicto político y social fueron ambas instituciones ¿verdad? provoste asociada al 2006 beyer asociado a 2011 en un contexto de profunda revisión de las bases institucionales que ya lleva algunos años ¿verdad? de la revisión de la educación ahora bien puestas estas bases digamos teóricas sobre la mesa voy a hacer un repaso con distintos niveles de profundidad en los cuatro capítulos que componen la acusación el capítulo primero que dice relación con el plazo de las comunicaciones que hay entre esta corporación y el ejecutivo se funda en un incumplimiento de la normativa constitucional que estipula la forma en que se transmiten observaciones al gobierno y la forma en que éste responde específicamente la supuesta infracción se verifica por el vencimiento del plazo para contestar un oficio por parte del ejecutivo a la cámara contemplado en el artículo 52 número 1 letra A que es de 30 días esta acusación bueno aquí la había calificado de una cierta manera pero no me parece que sea apropiado decirlo me llama la atención no la considero muy relevante por dos motivos que creo que son importantes en primero porque la propia constitución explicita junto al plazo una regla de responsabilidad dice en ningún caso estoy citando literalmente la constitución en ningún caso los acuerdos observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los ministros de estado en ningún caso dice la constitución es decir las eventuales infracciones a esta norma no configuran responsabilidad política no hay mucho margen para una interpretación de buena fe del tenor literal más allá de que se trate de un control típicamente político como señalé previamente es necesario recalcar que las causales constitucionales de responsabilidad política como lo son todas las causales de responsabilidad así como la tipificación de las conductas son de derecho estricto son de derecho estricto es decir sin perjuicio de que ciertas conductas estén descritas mediante conceptos jurídicos abiertos y por tanto sujetos a una concreción hermenéutica por parte del órgano que ejerce el control en ningún caso es posible operar contra texto expreso de la constitución en este sentido el enunciado normativo citado es clarísimo en ningún caso afectará la responsabilidad política de los ministros de estado aquí no se trata de principios que entran en conflicto y que requieran de una interpretación o de una eventual ponderación cuyo resultado pueda ser opinable o discutible estamos en presencia de dos normas que contemplan reglas perentorias plazo y responsabilidad la carta contempla un plazo de respuesta y simultáneamente establece una regla de responsabilidad desconocer la regla de responsabilidad equivale a desconocer la existencia del plazo ahora vamos al plazo sin perjuicio de lo anterior me da la impresión de que aquí hay un problema con el cómputo del plazo es decir con la determinación del día 1 ¿cuál es el día 1? al respecto es importante señalar que a diferencia de lo que señala la acusación en el párrafo sexto número 1 en el párrafo cuarto parece bien párrafo cuarto número 1 los plazos comienzan a contarse desde el momento de la notificación del acto no desde el acto el día 1 no es el 30 de septiembre sino que es el día en el que el ejecutivo fue notificado del oficio emanado de la cámara y esto es bastante evidente ¿verdad? o sea todas las doctrinas de plazo que se han levantado desde el derecho procesal general y desde el derecho procesal constitucional dan cuenta de que los plazos comienzan a correr desde el momento en que el acto es notificado no desde que el acto emana del órgano que lo crea en cualquier caso aun cuando hubiera un retraso en el cumplimiento del plazo constitucional deducir una acusación constitucional por esto parece a mi juicio desproporcionado aquí no estamos frente a una política sistemática de obstrucción del ejecutivo a la tarea legislativa o fiscalizadora de la Cámara sino que eventualmente simplemente ante un error en el cómputo del plazo por parte de los acusadores el capítulo segundo de la acusación contempla problemas relacionados con la gestión hospitalaria el segundo fundamento de la acusación constitucional dice relación con el incumplimiento de una promesa de campaña el plan de construcción de hospitales que podríamos llamar 20-20-20 20 hospitales construidos 20 en construcción y 20 en licitación entre 2014 y 2018 este programa está retrasado y ya sabemos que no se cumplirá íntegramente aquí se ha hecho una crítica relativa a la ideologización del sistema de concesiones sobre lo que voy a volver al final más allá de las razones que puedan explicar este retraso que pueden ir desde un proyecto muy ambicioso hasta derechamente problemas de gestión y de financiamiento quiero ser claro y señalar que ello no se encuentra dentro de las causales constitucionales para una acusación contra un ministro de Estado las causales que los convocan son infrigir la constitución y dejar la ley sin aplicación el artículo 52 número 1 letra A no habla del programa de gobierno no cumplir el programa de gobierno no es una causal de responsabilidad política no cumplir por tanto con el programa de gobierno es un asunto que corresponde a juzgar a la ciudadanía en la próxima elección presidencial pero en ningún caso se puede equiparar a la infracción a la constitución o a la ley o a dejar esta sin ejecución las causales constitucionales y en esto quiero ser insistente deben ser interpretadas de manera restrictiva si bien su configuración final depende de la comprensión que tenga de ellas el órgano controlador lo cierto es que existe un límite que es indisponible al órgano que controla el texto de la constitución no cumplir el programa de gobierno no puede ser objeto de reproche político por cierto pero no constitucional aquí no hay un reproche constitucional que hacer de hecho la acusación el texto de la acusación ni siquiera invoca una norma constitucional o legal para este capítulo en particular el tercer capítulo dice relación con dejar sin ejecución leyes de garantías explícitas en este capítulo la acusación se formula a partir de dos elementos uno el vencimiento de una serie de prestaciones vinculadas a las garantías explícitas de oportunidad de la ley auge y dos el fin del bono auge al respecto desde una perspectiva constitucional la verdad que es poco lo que yo podría decir sobre esto en primer lugar la única forma de poder dar un juicio certero y más bien relacionado con la responsabilidad política asociado al vencimiento de las prestaciones garantizadas que señala la acusación correspondiente a los años 2014 y 2015 es contando con información de los años anteriores y no estoy pensando en el gobierno anterior estoy pensando en las décadas anteriores ¿por qué? el problema de salud pública es sistémico por eso si al principio que lo que nos convoca aquí no es la ministra es la salud el problema de la salud pública es sistémico no es político por tanto no cabe denunciar responsabilidades políticas asociadas a la contingencia puesto que estas son más bien sistémicas y transversales así mismo la acusación vincula al fin del perdón así mismo la acusación vinculada al fin del bono implementado por el gobierno del presidente Piñera es incomprensible derechamente las políticas públicas son competencia de los gobiernos en ejercicio no de los gobiernos anteriores pudiendo definirlas de la forma que sea más compatible con su programa de gobierno para el cual fue elegido las falencias o debilidades en este sentido caen en mi opinión dentro de la misma categoría que el incumplimiento del programa aquí puede haber efectivamente un incumplimiento del programa de gobierno pero esto genera una responsabilidad política que se verificará eventualmente en la próxima elección presidencial en ningún caso emana de este tipo de decisiones una responsabilidad constitucional de nuevo el plan auge no es infracción de ley esta es una glosa presupuestaria implementada durante el gobierno anterior por lo tanto no se satisface el estándar infraccional del artículo 52 número 1 finalmente el capítulo 4to de la acusación dos palabras se funda en decretos supuestamente dictados fuera de plazo que habrían entrado en vigencia fuera de plazo y un decreto supuestamente no dictado que habría dejado sin aplicación la ley 20.850 sobre este punto la verdad que prefiero no referirme pues entiendo que los decretos en cuestión ya fueron dictados con lo cual a mi juicio cae el supuesto de hecho que podría eventualmente configurar la acusación constitucional finalmente señor presidente y con estas observaciones finales termino quisiera hacer algunos comentarios o reflexiones generales a la acusación a lo que nos convoca y algunos de los conceptos que han formado parte de la discusión pública recientemente uno de los temas discutidos dice relación con el sistema de concesiones para la construcción de hospitales nuevos pensando en este plan 20-20-20 se ha dicho que la posición del gobierno es ideológica pues bien me parece que todas las posiciones relacionadas con este punto lo son tanto quienes defienden que los proyectos sean concesionados como quienes defienden que su construcción sea asumida directamente por el Estado dado que no es un asunto ideológicamente neutro porque aquí la ideología juega un rol importante dado que el fenómeno se analiza por ejemplo desde la izquierda o desde la derecha me parece que el punto por lo tanto no es relevante y deberíamos tratar de dilucidar qué es lo que hay detrás de estas objeciones por lo pronto creo que es posible concluir que uno de los criterios aplicables a este tipo de casos dice relación con la eficiencia del gasto público en este sentido la discusión por las farmacias populares ha dejado en claro que el Estado accede a mejores condiciones comerciales para la contratación de proveedores privados por los volúmenes de compra que suponen las compras públicas asimismo hemos visto cómo se encarece la administración y gestión de los hospitales concesionados donde hay un proveedor único que fija los precios que debe pagar el Estado donde no solamente podemos identificar un claro signo de ineficiencia en el gasto público sino también una distorsión a la libre competencia donde distintos proveedores podrían competir en igualdad de condiciones mejorando la eficiencia del gasto público y aquí es fundamental revisar cómo se ha aplicado una ley diseñada para otro sector como es la ley de concesiones a este tipo de inversiones sectoriales puede que para carreteras funcione de una manera distinta a la que funciona para cárceles y hospitales por ejemplo dado que hoy los sistemas de fiscalización del gasto público son cada vez más sofisticados y eficaces los peligros de desvío de fondos son cada vez menores ciertamente los hay pero hemos visto que los controles son también más eficaces de lo que pudieron haber sido en décadas pasadas por eso salvo que algunos de los actores quieran no sé garantizar algún tipo de ganancia privada a empresarios que tienen expectativas de adjudicarse licitaciones y podremos conversar por ejemplo respecto de cómo se ejerce el derecho a la libertad de emprendimiento es claro que el gasto público para la construcción de hospitales es más eficiente cuando hay menos intermediarios a que cuando hay más por eso el aspecto mal llamado ideológico de la discusión me parece irrelevante y lo que debiéramos estar discutiendo es respecto de cómo es más eficiente gastar el dinero destinado a la construcción de hospitales en cuanto al problema de la salud el conflicto de que nos convoca que parece ser lo principal es en realidad accesorio de otros este conflicto es en definitiva el reflejo de la forma en que se ha configurado el sistema público de salud a través de la solución de una serie de equilibrajes que han devenido en el tipo de sistema que tenemos hoy día por ejemplo las bajas atribuciones fiscalizadas del estado sobre las instituciones privadas por ejemplo el sistema de financiamiento clausurado entre lo público y lo privado por ejemplo la supuesta propiedad privada sobre las cotizaciones individuales por ejemplo la ausencia de una nueva ley de ISAPRES por ejemplo la persistencia del artículo 38 que aun cuando ha sido derogado sigue siendo aplicado por la ISAPRES por ejemplo el desvío de fondos públicos a horas camas contratadas en clínicas privadas todo ello da cuenta de un tipo de sistema de salud público que excede con creces a las decisiones contingentes que un ministerio pueda tomar en cada uno de estos asuntos a través de los cuales se ha configurado el sistema actual se ha debilitado el sector público privilegiando al sector privado especialmente a quienes sostienen instituciones privadas de salud no debería extrañarnos por tanto el estado actual de la salud pública de que su deterioro no es contingente ni se debe a este gobierno ni al anterior sino que obedece a la implementación de una política sistemática de debilitamiento del sector público de la presencia estatal en salud cuya configuración depende de una serie de decisiones políticas y normativas que se han verificado en las últimas no sé cuatro décadas por último quisiera hacer una breve defensa de la acusación constitucional como institución y con esto termino señor presidente me queda una plana ¿qué justifica que un conflicto político como este llegue a plantearse a través de una a través de las formas de una acusación constitucional cuando las causales constitucionales han sido a mi juicio evidentemente mal configuradas y cuando existe un ámbito de decisión política que compete por expreso diseño constitucional al ejecutivo lamentablemente la práctica política de los últimos años ha trivializado los instrumentos de control que fueron incorporados en la constitución luego de la reforma de 2005 nadie en esta sala duda cuál será el resultado de esta acusación tanto de respecto del informe que salga de esta comisión como respecto de la decisión final de la cámara y eso debiera movernos a reflexionar sobre la forma en la que se emplean este tipo de instrumentos de verdad a lo mejor no me corresponde como profesor de derecho constitucional pero como también enseño teoría política me cuelo debiera llevarnos a reflexionar sobre la forma en que se ejercen los instrumentos de control la institución de un ministro de estado es un recurso de última ratio en el marco de los diversos instrumentos de control de que dispone la cámara cuya entidad y gravedad se encuentra graduada debidamente por la constitución es insisto el último recurso no el primero recurrir a él en un contexto político como el actual en medio de la discusión por la ley de presupuesto solo debilita la institución pues evidencia las intenciones políticas que motivan la acusación constitucional dado que se trata de un instrumento de control político su plena configuración queda entregada a uno la interpretación que la cámara haga de las normas constitucionales y dos al juicio de oportunidad que la propia cámara realiza es decir a la forma en que se valoran políticamente los acontecimientos políticos en esta configuración lo que exige la teoría del control del poder político es un mínimo de coherencia entre las conductas descritas los hechos investigados y la forma en que estos son interpretados o valorados siempre bajo el límite que supone el texto de la norma constitucional en el caso que nos convoca me parece que existe una evidente desproporción entre los hechos que motivan el caso y el instrumento constitucional escogido por los acusadores que precisamente por la forma en que se han ejercido las facultades de control político que contempla la constitución ha devenido a mi juicio por lo menos en trivial bueno señor presidente hasta ahí la presentación y por su intermedio quedó disponible para las consultas y observaciones de la comisión muchas gracias muchas gracias don Jaime vamos a abrir la palabra para preguntas que luego al finalizar las preguntas los invitados la invitada y el invitado no las puedan responder don Jorge Rockfield gracias señor presidente saludar por supuesto a nuestros dos invitados agradecer su presencia acá respecto de la última exposición quisiera que me pudiera clarificar algo respecto del análisis de las causales que la misma acusación indica si bien es cierto respecto de la respuesta a los oficios le resta relevancia respecto del tema de la construcción de hospitales señala que más que nada que sea un control político jurídico un control ciudadano lo mismo el caso del bono auge pero respecto al tema del reglamento como que pasó muy rápido y dijo no, no esto ya está dictado y como que estuviése solucionado rápidamente si fuese así bastaría digamos en el tema jurídico que las personas rápidamente resarcirán los daños y la responsabilidad quedara absolutamente de lado como la conducción en estado de abridad no es cierto causando lesiones o causando daño bastaría con que rápidamente reparar los daños y las lesiones y la responsabilidad desaparecería es como queda entender eso que se dictaba los reglamentos y la responsabilidad respecto a ese tema desapareció lo mismo sucede con otro tipo de situaciones de responsabilidad que en el tema jurídico existen por lo tanto me gustaría que me clarificara más esa situación porque si bien es cierto es un análisis bastante detallado del resto respecto a todo el análisis pero en esa situación no me quedó claro o lo pasó muy rápidamente como que si realmente no tiene importancia y que efectivamente no se cumplió pero que ahora sí está cumplido y por lo tanto la responsabilidad ha desaparecido absolutamente eso es todo señor presidente muchas gracias diputado roxpe tiene la palabra el diputado jorge ulloa muchas gracias al presidente también para hacerle algunas consultas al señor basa primero sin ninguna duda que la disposición constitucional obliga un plazo respecto de las respuestas también inmediatamente después en el inciso siguiente la disposición señala que ello no importa verdad una responsabilidad sin perjuicio la responsabilidad política mi pregunta es si el señor basa tiene claro que existe un plazo cuál es el propósito de este plazo y cuál es su consecuencia si ella no se cumple porque es evidente que de la lectura de la acusación no es la causal sino que hay una sumatoria y por tanto cuando se habla de infracción y todos tenemos claro la diferencia entre acusación y juicio político en el sentido de que precisamente la acusación constitucional tiene en la propia norma la constitución sus causales sin ninguna duda que ellas tampoco importan una una interpretación tan extensa no no puede entenderse cualquier cosa y la infracción a la constitución es una de las causales pero debemos entender que efectivamente no estamos frente a un juicio ordinario es como como dice un destacado autor es un órgano revestido momentáneamente de una competencia y en ese sentido entonces no es necesario que existan ni delitos sino que puede ser efectivamente la falta una falta ¿a qué? una falta precisamente a la disposición contenida o alguna de las disposiciones contenidas en la constitución y también señalar que me produjo un poquito de extrañeza cuando nuestro invitado nos dice que respecto del auge es sólo una disposición contenida en la ley de presupuesto una glosa la verdad es que la acusación no se refiere a una glosa se refiere a la ley auge está referida a la ley auge y por esa razón quiero que me precise si es tan amable respecto de aquello y lo mismo ocurre respecto de otra disposición que los acusadores importan en esta en esta acusación en este livelo que es precisamente la ley 20.000 y fracción que es la llamada o mal llamada como dicen algunos la ley de Uigarte Soto y por tanto la pregunta frente a esta última es la siguiente la defensa señaló expresamente que había dictado los reglamentos y que sólo le faltaba uno y lo dijo aquí que sólo le faltaba uno pero curiosamente ese uno tenía la característica de que no tenía plazo para ser dictado pero ojo algo no dijo que si no era dictado ese reglamento la ley no funcionaba y por tanto yo quiero preguntarle al señor Baza si para él eso es o no dejar las leyes sin cumplir momentáneamente eso presidente gracias gracias diputado Ulloa tiene la palabra el diputado javier macaya gracias presidente creo que saludar a ambos profesores agradecerle su participación en esta comisión y voy a entrar directamente a una cuestión que ha sido quizás lo he planteado en todas las preguntas que le he hecho sobre todo a profesores de derecho constitucional que a mi juicio resulta bien interesante de analizar en un momento en que el país se está embarcando en un momento en un proceso de cambio constitucional el hecho de que una cuestión tan importante que coincidió con lo que señala la profesora Iván que no es una construcción no es un constructo intelectual sino que es una realidad de la protección del derecho a la salud que está amparada por nuestra carta fundamental en el artículo 19 número 9 que en un momento donde nos estamos embarcando y muchas voces como el profesor que nos acompañó el día de ayer impulsan cambios constitucionales incorporar nuevas garantías o nuevos derechos en nuestra carta fundamental resulta interesante analizar de que la protección de la salud como un tema tan importante hoy día no encuentre o encuentre argumentos ante incumplimientos flagrantes para defender una cuestión que está ocurriendo y hoy concretamente no estoy hablando de una construcción etérea sino que de cuestiones concretas yo quiero dejar de lado y lo he dicho en las sesiones anteriores también la no contestación dentro de plazo de determinado oficio y me quiero enfocar particularmente en el deber de prestación que tiene el Estado y que emana de la constitución y también emana de una ley en particular no de una cuestión de una aspiración política como el cumplimiento del bono auge y esto es particularmente una pregunta para el profesor basa porque a mí me parece que es contradictorio cuando se plantea y lo planteo así cuando se plantea que en definitiva sin ser esta una acusación netamente jurídica y siendo una cuestión de carácter mixto cuestión en la que ambos profesores coinciden mixta jurídica y política pero que por ejemplo los ministros de Estado los dos últimos ministros de educación cayeron y fueron destituidos quizás sin los fundamentos jurídicos pero si por la consideración política de un momento donde la educación estaba pasando por cambios y siguen desarrollándose esos cambios a mí lo que me ocurre es que en la salud las situaciones son tanto o más dramáticas de las que ocurren en educación porque estamos hablando de una cuestión que marca la diferencia entre una persona sana o enferma y la vida o la muerte en casos más dramáticos y concretamente en dos cuestiones que son particularmente importantes que están contenidas dentro del nivel acusatorio que tiene que ver con cuestiones objetivas una la subejecución presupuestaria de un programa concreto donde la ministra sí tiene responsabilidad personal legal y dos un elemento objetivo que tiene que ver con el bono auge que no es una construcción política que se le haya ocurrido al gobierno anterior para ayudar a descomprimir lo que ocurría en las listas de espera auge yo no sé si usted profesor tiene el dato pero las listas de espera auge que emanan de una ley concreta que fue bien polémica en el año 2008 cuando fue aprobada llegaron según cifras oficiales al año 2009 según cifras de la entonces ministra de salud Ángela Barría llegaron a cerca de 360.000 personas los mismos datos oficiales del ministerio de salud a la vuelta del gobierno de la presidenta Bachelet de la ministra Verdugo el año 2014 señalaban que las listas de espera a marzo o abril del 2014 auge que además me interesa enfocarme en el auge porque tiene además de la protección constitucional tiene la protección de la ley auge llegaban a cerca de 8.000 o 6.000 personas algo ocurrió que en 4 o 5 años estas listas bajaron de 360.000 a 8.000 nunca se terminaron a lo mejor definitivamente y eso es prácticamente una cuestión imposible que ocurra y había muchas críticas de los entonces opositores al gobierno de Piñera por el excesivo exitismo en una cuestión que lanzaron globos al aire y fue objeto de muchas críticas pero hay un elemento objetivo que dice que en el año 2009 las listas eran 360.000 personas y en el año 2014 eran cerca de 8.000 hoy día y aquí va mi pregunta hoy día estas listas de espera auge yo tendremos que averiguar por qué razón es pero hay situaciones de gestión que son evidentes estas listas de espera hoy día llegan a 12.000 un año después de este anuncio o sea van nuevamente en aumento el hecho que haya 4.000 chilenos más de los que existían en definitiva cuando se comenzó este gobierno a mi juicio es razón suficiente existiendo 4.000 chilenos que están amparados por la constitución que están amparados por una ley específica que entrega una obligación concreta en cuanto a la oportunidad en cuanto a las prestaciones de salud contenidas en las 81 enfermedades que están contenidas en el auge me parece que es razón suficiente para decir que una ministra ha incumplido sus deberes ayer recibimos agrupaciones de salud acá que nos dan cuenta de las situaciones dramáticas que vuelvo a reiterar marcan la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos y por eso me llama la atención de que en el caso y me gustaría conocer su opinión de si lo que ocurrió como un fenómeno de efervescencia social en materia de educación se justificaba en ese entonces a lo mejor me gustaría entender su posición de si se justificó la salida de Beller y la salida de la ministra Proboste porque si usted me dice que no se justifica jurídicamente pero si se justifica políticamente yo esa misma lógica de pensamiento lo ocupo en una cuestión tan dramática y tan grave como es la diferencia de la vida y la muerte de una persona a lo mejor los enfermos no han marchado en estos años y no hemos tenido todavía han marchado empezaron a marchar y sacaron la ley de Ricardo Soto pero no hemos tenido una cuestión de tanta relevancia en un momento que estamos cambiando además la constitución y ahí va la pregunta de la profesora Vivanco ¿cómo somos capaces de entender y de hacer cumplir concretamente la constitución hoy día en el marco y políticamente hablando no hablando jurídicamente no oyendo a la superintendencia no presentando recursos en los tribunales de justicia sino que desde el punto de vista del poder político yo comparto con el profesor que cuando se presentó esta acusación constitucional uno tenía bastante claro cuáles eran las fuerzas políticas imperantes en la Cámara de Diputados y en el Senado para terminar en el fondo cómo iba a terminar concretamente el resultado por las votaciones de las fuerzas políticas pero resulta que también había una aspiración de que existiera un cambio de rumbo de que existiera una posibilidad de que esto se generara ha sido un remesor en lo que es gestión de salud que se convocara a un gran acuerdo en la materia y nosotros no hemos visto en ese sentido una acción concreta de parte de la Ministra de hecho una cartera tan importante como perdón una repartición tan importante como la subsecretaría de redes lleva cuatro semanas sin proveerse el cargo que el corazón en la prestación de los servicios de salud por parte del Ministerio y hoy día tenemos ese cargo sin nombrarse me parece me parece que los elementos objetivos están dados particularmente por las listas de espera AUG que hay herramientas concretas y a lo mejor si esas personas estuvieran marchando tendríamos una efervescencia social que justificaría más que los señores parlamentarios del oficialismo compartieran los argumentos de la acusación constitucional y lo último mucho más concreto preguntarle a la profesora Ángela Iván con respecto a algo que ayer planteó el diputado Gutiérrez respecto de que no hay peticiones concretas en la acusación constitucional respecto a respecto a a la destitución como petición concreta ni tampoco se ofrecieron mecanismos o se ofrecieron en la misma acusación mecanismos o pruebas o se ofrecieron las formas de probar las imputaciones que se estaban haciendo en la acusación constitucional me gustaría también respecto a eso tener una opinión de la profesora Vivanco gracias presidente gracias diputado Macaya tiene la palabra el diputado Guillermo Cheroni gracias presidente informo muy breve a la profesora Ángela Vivanco está claro que la constitución tenemos establecido el derecho a la protección de salud y que en el fondo ese es un argumento que ha sido utilizado por la parte acusadora para otros aspectos que en el fondo en la realidad según ellos no se ha cumplido y que eso significa infringir esos derechos y especialmente la parte que dicen desde ver preferente el estado garantizar la ejecución etcétera de las acciones de salud sea que presten a través de instituciones públicas etcétera etcétera ahora esta protección o este cumplimiento del derecho a la salud que en el fondo tiene obligación al estado tiene relación con los recursos que tenga un país desde ese punto de vista le entendía usted parece que el estado tiene que simplemente proporcionar todos los recursos sea como sea hasta cierto punto lo escuché yo para que se cumpla con este derecho bueno yo pienso que eso no es tan claro pero en todo caso si fuera así la acusación constitucional no debería dirigirse contra la ministra de salud que ella no no es la que tiene diríamos la facultad de establecer y de determinar todos los recursos para poder acometer diríamos lo que se deriva de un programa de gobierno sino que a lo mejor tendría que ser una acusación constitucional dirigida al ministro de hacienda porque no proporciona los recursos necesarios porque el ministro hacienda es el que tiene que distribuir los recursos a un país de acuerdo a las necesidades que considera que son primordiales dentro de lo que está por supuesto el derecho a la salud y poder protegerlo debidamente en resumen en definitiva como lo considera usted que hay que entregar todos los recursos a salud que finalmente el país por problemas que tenga tiene que eso protegerlos debidamente solucionando los problemas económicos sea como sea y hasta qué punto eso no sería más bien responsabilidad entonces el ministro de hacienda eso gracias diputado Cheroni y la palabra el diputado Leonardo Soto gracias presidente saludar a nuestros invitados en el mismo sentido de la pregunta del diputado Cheroni la señora Ángela hizo una afirmación que probablemente nos preocupó la señora Ángela dijo que cuando un usuario o un chileno se le priva de su derecho a la salud no es atendido oportunamente o existe falta de servicio se afecta ese derecho constitucional que tiene a la salud y de consecuencia de ese acto para ese chileno surge también una infracción del deber de la ministra o del ministerio de salud de incumplir con esa garantía constitucional y como consecuencia de eso también surgiría responsabilidad política que podía acargar su destitución esa es como la cadena que yo entendí pero que partía no sé si es rigurosamente así pero por lo menos partía desde el incumplimiento al derecho a la salud o a la falta de servicio de una persona lo cual sin duda digamos corresponde a un sistema que yo no conozco en este sistema en relación a la manera que se protege y no se garantiza los derechos sociales sin duda nosotros tenemos tremendas limitaciones como país primero de la condición económica que tenemos somos un país en vía de desarrollo tenemos un sistema que distribuye la obligación de proporcionar salud a los usuarios a los chilenos donde entrega en parte esa decisión a los mismos a privados a agentes privados ni siquiera completamente el Estado tiene un control completo de las acciones de salud hacia todos los chilenos entonces a mí me me preocupa eso y yo lo entronco con también una contradicción que viene entre los dos profesores respecto a la manera que se interpretan las causales que se invocaron en la acusación la señora Ángela entendía que estas causales de infracción a la constitución y las leyes o en ejecución de leyes debían interpretarse en un sentido amplio y probablemente esa interpretación en sentido amplio es la que lleva a la conclusión que acabo de exponer en cambio el profesor Jaime Baza establece que la interpretación debe ser de estas causales en sentido estricto toda vez que es un mecanismo excepcional un mecanismo que está establecido en la constitución para fines muy específicos y dentro de un sistema presidencial no debiera ampliarse para el órgano contralor que somos nosotros en términos como se plantea me gustaría que precisara digamos ese punto que a mí no me quedó muy claro y segundo la señora Ángela Vivanco en relación a la presunción de inocencia es sin duda digamos un derecho fundamental constitucional todas las personas deben ser presumidas se debe presumir su inocencia a menos que se pruebe la culpabilidad a menos que se pruebe lo contrario ese es un principio no chileno es un principio universal lo que nos obliga a ver a quien le corresponde probar esta acusación constitucional si basta hacer las afirmaciones como se dijo en una sesión pasada y debe presumirse la responsabilidad y debiera probarse la diligencia o tiene que probarse por parte de los acusadores los hechos que se invocan este tema este punto es bien fundamental porque la acusación como usted debe saber no allega ni acompaña ninguna prueba ninguna entonces es un tema no menor en términos de que cuál es el estándar primero a quien le corresponde probar es decir si le corresponde probar a los acusadores y segundo el estándar de prueba que tienen los acusadores y una vez determinado eso que podría ser genérico aparentemente por lo que se ha dicho acá este no es un juicio penal ni mucho menos podría establecerse un estándar genérico en específico de prueba más bien prueba de hechos políticos o incluso apreciaciones políticas también mi pregunta es acerca de la defensa si también la defensa tendría el mismo estándar es decir probaría también en términos genéricos su diligencia probando por ejemplo cosas que son evidentes como que el presupuesto año a año para salud va aumentando considerablemente las coberturas en general van a van aumentando los per cápita en salud también van aumentando las canastas de remedio van aumentando en fin cómo se juegan estos dos estándares tanto para aprobar los hechos de la acusación como para aprobar los hechos de la defensa y por último una pregunta para los dos respecto en el concepto de ustedes cuál es el capítulo de la acusación que tiene mayor fundamentación de los cuatro que tiene y por qué cuál sería el mérito o la virtud que podrían tener esos capítulos más fundamentados que otros porque en general aquí se ha discurrido como buscando responsabilidad objetiva respecto a los que son reglamentarios por así decirlo con lo que se refieren a esto de no haber respondido el oficio dentro de plazos etcétera pero quisiera saber la opinión sobre cuál de los cuatro les parece con mejor soporte o respaldo en términos de argumento y prueba gracias diputado Leonardo Soto tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez gracias presidente al profesor quisiera hacerle una consulta con respecto al porque yo me gustaría después leer con mucho más tranquilidad la la exposición que trajo consigo esta diferenciación tan categórica entre el control político y el control jurídico o sea por qué me preocupa eso porque claro que efectivamente que el control jurídico el control de legalidad corre por cuenta de la contraloría y por nosotros corre por cuenta nuestro el control político y que aquí depende esta consideración de la infracción de constitución y de la ley es creo que usted dijo depende de las valoraciones políticas lo que a mí me preocupa es que si la sanción que eventualmente se le pudiera imponer a la ministra fuera única y exclusivamente la destitución yo podría entender que efectivamente estamos en presencia de un juicio político y que la sanción es una sanción política porque en definitiva acá hay causales hechos concretos que configuran las causales y bueno voy a hacer destituir el problema radica con la vulneración de derechos fundamentales porque hay una inhabilidad la famosa inhabilidad por cinco años para ejercicio de cargos públicos y postular a cargo de elección popular entonces ahí la responsabilidad ya es personal ya se lo pregunto porque yo no sé si esto podrá ser tan nítido como usted lo plantea o también como lo plantea la profesora que aquí prácticamente uno tiende a pensar que por lo que ella plantea de CACAN no hay vulneración por hechos personales sino por por el cargo que desempeña entonces eso si eso es así también me preocupa porque al final la imputación de la sanción que eventualmente se le llegue a imponer no es una sanción solamente por el rol político que está cumpliendo sino hay una sanción personal ¿me entiende? entonces si es tan así como usted plantea entonces no es coherente con la sanción que trae como resultado que nosotros dijéramos el procedente y el día de mañana el Senado confirme la procedencia de la acusación porque al final la sanción que tiene aparejada no es una sanción solamente por su cargo político que está cumpliendo como Ministro de Estado sino que además también es una sanción personal ¿me comprende? yo entendería que usted nos diga que efectivamente acá no hay una vulneración y puede que los hechos no sean personales de la Ministra porque efectivamente hay una persona que no tuvo la atención en Punta Arena y ella es responsable de esa pero claro podríamos entenderlo y podríamos compartir que efectivamente esta Ministra es responsable incluso por la no atención a Ausque que tiene un paciente en Punta Arena y podríamos nosotros concluir que efectivamente hasta por eso podría ser destituida pero el tema es que no solamente está aparejada la destitución entonces necesariamente para mí lamentablemente la acusación constitucional en cómo está descrita en nuestra constitución tiene que ser necesariamente por hechos determinados y concretos imputables a el Ministro no puede ser por quien no hizo por quien no se hizo cargo de la crisis sistémica de la salud ¿me entienden? porque yo entendería eso en la medida que la sanción fuese otra pero la sanción en nuestro ordenamiento jurídico es esta es decir hay una vulneración de derechos de derechos fundamentales y hay una sanción a la persona de la Ministro es decir si acotáramos la sanción de la acusación constitucional solo al tema de la destitución podríamos decir claro lleva esta Ministra yo creo que lleva ocho meses en su cargo tiempo alguien podría terminar ya suficiente para no haberse hecho cargo de la lista de espera no haberse hecho cargo de las enfermedades que padecen los chilenos y chilenas ya podemos entenderlo pero acá lamentablemente debido a la sanción que trae impuesto porque nosotros tenemos que hacernos cuenta hacernos cargo del principio de la ¿cómo se llama? trascendentalidad porque la sanción se da cuenta porque los hechos traen una consecuencia muy grave y esa consecuencia tan grave es que uno no puede amenitar solamente y acá puede haber un reproche político de parte nuestra sino que tiene que haber un reproche pues profesor tiene que haber un reproche tenemos que combinar el reproche político-jurídico porque si no si solo fuera la institución ¿me entiendes? yo podría estar de acuerdo con mucha gente que vino allá por lo demás ayer los usuarios la conclusión que sacó ayer que yo saqué ayer toda la gente que vino acá yo concluí lo siguiente la evaluación ninguno dijo que la ministra tenía ningún tipo de responsabilidad ministerial es decir todos ellos vinieron para acá y todos ellos la exoneraron de responsabilidad y todos pensaban que ninguno que no deberían sacarla imagínense todos los usuarios vinieron para acá todos dijeron no, no hay responsabilidad de ella todos dijeron esta es una crisis sistémica es decir todos los usuarios si lo tomamos como testigos de una acusación ellos acá ninguno de ellos vino a decir a imputarle nada al ministro y más aún más grave todavía con respecto a la ley de Garte Soto ellos no vinieron a cuestionar el tema de la falta de reglamento ellos vinieron a cuestionar directamente la ley misma porque ellos dijeron que la ley misma era mala es decir es como si nos estuvieran imputando nosotros que hayan sacado la ley esa que salió ¿me entienden? es decir ellos la ley que ustedes sacaron era porquería en buena cuenta lo dijeron a margen del reglamento a margen que aquí la ley de Garte Soto no era la que nosotros queríamos y ellos mismos dijeron si la ley de Garte Soto hubiese estado viva ellos mismos le hubiesen rechazado esa legislación entonces lo que quiero decir es que hay efectivamente una crisis sistémica de salud el tema es si le vamos a imputar a la ministra y esto es importante entienden nosotros somos los que tenemos que revisar la acusación entonces y nosotros tenemos que hacer la justicia que nosotros tenemos que aplicar tiene que ser una justicia que se base en principios porque si no se basa en principios jurídicos yo no sé cómo podemos resolver esto porque solamente en el ámbito de la política esto es arbitrariedad pura entonces por eso yo digo que la sanción que trae aparejado hoy día la Constitución Constitucional es de tal índole y de tal trascendencia personal que uno tiene que ver obligado a hacer un análisis mucho más minucioso y apegarse estrictamente a principios del debido proceso y creo que aquí el principio del debido proceso indica que nosotros tenemos que y aquí hay un poco el cuestionamiento que yo me he hecho hasta el día de hoy porque claro usted profesor dice algo que en realidad yo no a mí personalmente me complica mucho se lo cito textualmente como usted dice en este marco coinciden las competencias de varias autoridades bueno si coinciden en el ámbito las competencias de varias autoridades bueno ¿cuál de todas esas autoridades le echamos la culpa? no, porque si usted dice que es por el cargo entonces claro tenemos que echarle la culpa a todos y si es por el cargo entonces ¿cómo se le aplicamos? le aplicamos una sanción personal dice y continúa usted dice y se evidencian vulneraciones de derechos a las personas si eso se logra acreditar como ocurre en la especie en esta acusación el peso de la prueba se traslada a quien alega haber actuado diligentemente dado que del mismo modo que la culpabilidad no se presume y tampoco se presume la diligencia de la gente en el cumplimiento sube de servicio yo sé que ocurre en tiempos difíciles yo sé que son tiempos complejos estos que estamos viviendo pero llegar a sostener que que todo funcionario es deshonesto y que todo tiene que entrar a aprobar su probidad es decir por la sola circunstancia que alguien acuse a otro ya tiene que entrar él a justificarse de que yo he actuado con probidad porque eso un poco se contradice con lo que usted dice al principio en el paro que hay que respetar las reglas del debido proceso y el debido proceso a mí me complica en definitiva de que tengamos que invertir el peso en la prueba que se hace la acusación y la acusación por el solo hecho de acusarte que tú no eres diligente tú tienes ya que probar tu diligencia eso es como invertir el peso en la prueba entonces acá no hay que probar nada entonces yo te acuso y tú tienes que probar que tú actuaste correctamente eso a mí me contradice los principios de presunción yo te digo directamente eso me eso me complica mucho yo creo que eso no puede ser correcto porque si es así imagínense acá las cuestiones van a llover aquí porque al final del día todos son culpables yo te digo vos soy culpable y vos tienes que probarme ahora que soy inocente no eso no al menos a mí me repudia mi visión del derecho además yo creo que con respecto a la a la diligencia que debe tener todo ministro de estado solo quien le puede pedir cuenta de la diligencia yo creo que es el presidente de la república porque es de la confianza del presidente de la república nosotros tenemos que en ese sentido ser muy claro porque nosotros somos un poder del estado tenemos que vigilar las competencias de cada poder del estado y la confianza de un ministro la tiene el presidente del estado y quien tiene que cuestionarle su falta de diligencia es el presidente de la república no es este congreso nosotros no podemos cuestionarle a un ministro si está actuando diligentemente o no está actuando diligentemente eso es dentro del ámbito exclusivo del presidente de la república a mi entender lo que nosotros tenemos que la cuestión tiene que para nosotros versar sobre hechos concretos y determinados en qué hechos concretos y determinados la ministra de salud en este caso puntual ella habría incurrido en las causales que están en la constitución eso yo le digo que espero que me aclare bien el punto porque al final del día esto puede ameritar una serie de complejidades por eso yo creo que lo político y lo jurídico no es algo que está tan y el profesor podrá explicarme un poquito más no es tan no es tan divisorio acá no estamos vamos a hacer solamente juicios de mayorías o minorías porque si no imagínense quedaría aquí acá nadie podría actuar con mediana objetividad porque aquí entonces somos mayoría entonces nos cargamos al ministro que sea o sabemos que el ministro la suprema es de tal parte entonces los otros votamos en contra y así entonces nos vamos en un descriterio creo yo yo creo que acá tiene que haber una conjunción entre elementos entre criterios políticos obviamente porque acá estamos somos una cámara política pero también tiene que haber un respeto a los principios jurídicos en virtud de los cuales uno tiene que resolver estas discrepancias que se dan porque si no créanme que la arbitrariedad ya sería muy sería excesiva y créanme que a mí lo que me preocupa es que esto al menos la responsabilidad que a mí me cabe dentro de esta comisión que esto esto no ocurra ¿entiendes? esto y si lo digo directamente a mí no importa quien sea yo actúo en función de ciertos principios jurídicos que a mí me interesan que se respeten y se cautelen y el derecho al día de un proceso es un principio fundamental que debemos respetar porque si no ahí créanme que nos vamos todos al tacho de la basura porque si no aquí no hay donde pescarnos creo yo por eso yo creo que no sé si esta delimitación tan así tan tajante entre lo político y lo jurídico podría un poco el profesor pudo acotar ahí algo para yo entender bien se lo digo sobre todo por el tipo de sanción a la que estamos nosotros podemos acarrear el día de mañana a la ministra tal cual se lo cocinó a Bayer y a la Probot en su oportunidad gracias presidente gracias diputado la diputada Marcela Hernando muchas gracias presidente por su intermedio saludar a los profesores agradecerle las dos intervenciones me llama mucho la atención que el profesor cuando parte dice que la exposición anterior le ahorra tiempo sin embargo terminan diciendo cosas que son tan contrapuestas yo creo que esas contradicciones difícilmente las voy a resolver con una pregunta acá ojalá que lo que han preguntado mis colegas ayuda a dilucidar un poco eso pero si quisiera hacer una precisión que a lo mejor contribuye a alguna de las preguntas y es que cuando el profesor estaba hablando se estaba refiriendo al bono auge quien en algún momento omitió la palabra bono y se entendió que estaba hablando de la ley cuando dijo que era una glosa presupuestaria yo entiendo que se estaba refiriendo al bono muchas gracias gracias diputada Hernando le voy a ofrecer la palabra y voy a aprobar de inmediato que nos vamos a extender hasta que culminen las respuestas supongo yo que será antes de las 3 de la tarde pero pero antes un par de cosas que están en las preguntas que me parecen muy significativas ojalá lo más explícito del caso se hizo ya alusión a la audiencia del día de ayer que hubo muchas organizaciones vinculadas a familiares de pacientes y hubo pacientes titulares de enfermedades de conmoción y sensibilidad humana fuerte y de las intervenciones que están algunas escritas y otras están grabadas evidente que ninguna de estas enfermedades que ellos representaban tenía un plazo de 10 meses o sea son enfermedades que tienen una historia mucho más larga que el año que lleva la ministra a cargo entonces tenemos un problema ahí porque ellos demostraron que había desatención en este de sus enfermedades por leyes incompletas o parciales etcétera y por tanto hay un desafío que resolver de parte del Estado asociando esto de la la garantía que el Estado debe darle a todas y todos respecto al tema de la salud entonces yo lo primero es una pregunta hasta donde es consistente adjudicarle al ejercicio de una autoridad un problema que es a ojos vista una crisis en un corte de tiempo mucho más amplio que alguien recordaba bien me parece que el diputado Macaya no han salido a marchar porque los que eran marchar están enfermos y los otros que lo van a apoyar son los parientes tan preocupados los que están enfermos entonces es la única suerte que no hay marcha sino esa marcha pero esa marcha ha sido hace muchos años no ha sido hace un año y creo que en eso se va a convenir entonces creo que eso para precisar responsabilidad es importante saber si hay una crisis en la salud pública que supera incluso una administración lo segundo el efecto que tienen estas obligaciones de estado el hecho que la constitución declara al estado chileno como un estado subsidiario y eso implica un espacio también en la salud de empresa privada no solo de sector privado y entiéndase por empresa una industria que tiene lucro ¿cómo corre a suplir estados subsidiarios que el estado suple lo que el privado no quiere o no puede hacer en desconocimiento de causa de cuando el paciente A, B o C no le alcanza a financiar para ser internado en la clínica y queda la deriva y como es un derecho de segunda generación está vinculado a un derecho humano es complicado ser contemporáneo y cómplice de un estado que en el fondo por definición de doctrina está dejando que sus habitantes mueran o se afecten la vida entonces ahí hay para cumplir plenamente y a propósito también se ha recordado el proceso constituyente plenamente con las obligaciones de estado que si este tuviera digamos una égida que no se pudiera digamos en contrarrestar porque un origen de una parte de esta enfermedad está por ejemplo en la ausencia de médicos en general y de especialistas en particular sobre todo en las regiones del país y no existe un mecanismo del estado para obligar a que todo médico tenga que radicarse en regiones un tiempo ahí hay una opcionalidad y una decisión individual entonces ¿con qué instrumento? porque un sistema de salud son infraestructura y maquinaria pero sobre todo recursos humanos sin ese recurso humano la infraestructura se transforma casi en una pieza hotelera que tiene camas que tiene buena gastronomía pero no tiene la función que entonces ahí a propósito de esto mismo de cómo se puede limitar una responsabilidad me importa mucho cómo ustedes leen a mi juicio este conflicto que hay en las posibilidades de hacerse cargo plenamente por parte del estado pero compitiendo con una empresa de la salud una empresa en su rigor lo digo y la última cosa que me importa bueno una ya el propio diputado Macaya ha dicho no va a redundar en la importancia que tiene o no el primer capítulo aquí tenemos un lío entre lo que dice la ley y la constitución y lo que es nuestro reglamento entonces aquí algo tendrá que subordinarse porque nuestro reglamento y de ahí parte el origen de ese desarrollo habla que se da por entendido que la cuenta está o sea que la respuesta al oficio está cuando se da cuenta en la sala y de verdad digamos podría haber sido eso puede haber muchas segundas cosas por lo menos es un gran tema a precisar pero la la línea tan sensible entre la objetivación de cargo de afirmaciones con la subjetividad de la mirada política frente legítima frente frente a un tema que me parece mejor o peor gobierno o que yo lo haría mejor o yo iría más rápido es como todos los entrenadores que están al lado afuera cuando juega Chile pero hay uno solo que la lleva entonces hay que asumirlo entonces no sé como ustedes quieran le ofrezco la palabra que se va a hacer muchas gracias señor presidente por la posibilidad de responder las preguntas y a los señores diputados por las menciones que han hecho voy a voy a partir por respondiendo la pregunta del diputado Gutiérrez porque me parece importante hacer algunas precisiones y no han quedado claras en mi exposición en primer término nunca he dicho que las causales deban ser interpretadas en sentido amplio sino que son causales abiertas que es distinto en otras palabras en una causal abierta que el profesor Bassa hablaba de las figuras jurídicas indeterminadas el continente es más amplio que en una figura acotada en otras palabras en una figura por ejemplo delictiva no matar es mucho más acotado que allí donde uno dice infracciona la constitución o las leyes en consecuencia no es que la interpretación dé para cualquier cosa sino que caben muchas cosas porque infraccionar la constitución o las leyes es mucho más amplio que malversar caudales públicos o que cometer el delito de sedición por ejemplo obviamente que en derecho público siempre la interpretación tiene que ser estricta pero eso no significa que el contenido de una norma no sea amplio y en consecuencia hay muchos modos de infraccionar la constitución o la ley obviamente que el modo más grave a mi entender de infraccionar la constitución es vulnerar los derechos fundamentales en consecuencia respondiendo otra pregunta sobre qué aspectos considero yo que son más graves o más sólidos o más necesarios de discutir en la acusación me parece que es la infracción a la constitución particularmente asociado con el tema de la infracción de derechos constitucionales y el dejar de cumplir las leyes particularmente porque las leyes terminan no aplicándose por falta de reglamentos complementarios con consecuencia yo personalmente no centraría mi visión en los plazos sino más bien en estos temas que me parecen más radicales más fundamentales ahora me parece súper importante la mención del diputado Gutiérrez en relación a qué es lo que se presume y qué es lo que se prueba evidentemente que la presunción de inocencia significa en materia penal administrativa o constitucional que a uno por una determinada concurrencia de hechos no se le presuma culpable y en consecuencia que frente a esos hechos uno siempre puede aprobar cuál fue su participación en ello ahora en el caso de las autoridades públicas como las autoridades públicas tienen un deber de servicio que los particulares no tenemos nosotros nos basta no infringir las leyes pero no tenemos deberes en general positivos salvo que nos pongamos en condición de garante o que adquiramos deberes específicos contractuales en el caso de las autoridades públicas tienen deberes preestablecidos y asociados con su cargo cumplir la constitución cumplir las leyes nosotros también lo tenemos pero en el caso específico de salud es un deber positivo además ¿no es cierto? y preferente no sólo de cumplir como lo hace el ciudadano común sino que aportar especialmente a que el sistema en este caso de salud se cumpla en consecuencia cuando en un proceso como el que nos ocupa se evidencian ciertas situaciones que no están controvertidas por las partes ni por los requirientes ni por la defensa entonces significa que uno asume que existe una determinada realidad X mayor mayor espera en el proceso auge menos prestaciones o ejecución presupuestaria cual estos sean los hechos que por más son hechos de conocimiento público y en consecuencia probablemente por eso no hay una prueba rendida porque aquí el tema ha girado en torno a la situación pública de salud que es de todos conocidos el hecho de que haya una situación crítica en salud en Chile o en cualquier país impide que al ministro de salud se le presuma culpable por esa causa pero como el ministro de salud tiene un deber específico asociado con el deber del estado de procurar que el sistema de salud sea operativo y cumpla con los derechos de las personas a quien corresponde probar su diligencia reconocido el hecho es a él en otras palabras si me imputan que el problema X que existe es mi culpa tendré yo que demostrar que no es mi culpa y por eso es que está asociado con el debido proceso del derecho a defensa jurídica en consecuencia la diligencia del funcionario la demuestra el funcionario ahora quien la hace valer usted hablaba de que el único posible de hacer valer es el presidente de la república desde luego en tiempo ordinario es el presidente de la república el que debe ocuparse de la diligencia de sus ministros y colaboradores y en consecuencia es el único al que yo tengo que rendirle cuenta por eso es que el proceso de acusación constitucional es un proceso excepcional porque de pronto un órgano distinto le pide rendir cuentas a un funcionario de exclusiva confianza del presidente porque estima ¿no es cierto? y eso es lo que se está analizando hoy aquí si es posible que haya infringido la constitución o las leyes de otra manera nunca el congreso le podría pedir cuenta de su diligencia solo en este caso en el resto del caso lo que le pide ¿no es cierto? es participar dando informaciones necesarias de acuerdo a la cartera del RAN pero nunca le va a pedir cuenta ¿no es cierto? de su diligencia más que en este caso ¿y por qué le pide cuenta de la diligencia? porque los funcionarios ¿no es cierto? del Estado los agentes del Estado tienen un deber de diligencia que como explicaba antes nosotros el resto de las personas ¿no es cierto? no tenemos ahora de ese punto de vista ¿qué hacer cuando una persona X el agente X asume un cargo en una situación comprometida que lleva años? nadie aquí va a negar que la situación de salud tiene años y problemas diversos consecuencia nadie podría pensar que esta ministra o cualquier otro ministro o el presidente de la república tenga que responder de lo que ha pasado en los últimos 50, 60 años bueno yo creo que ahí las claves ¿no es cierto? para examinar su conducta son tres primero ¿cuáles son las atribuciones legales que el ministro tiene? el diputado Cheroni tocaba el tema del presupuesto sin duda la asignación presupuestaria misma no la puede hacer el ministro pero sí la solicitud de recursos y luego ejecutar el presupuesto depende de Hacienda que me den los recursos yo tendré que peregrinar a Hacienda para que me los den pero una vez dados yo me tendré que ocupar de que se ejecuten los recursos a donde deben ejecutarse y en consecuencia mi intervención es mixta en el sentido de hacer presente las falencias o debilidades ¿no es cierto? la necesidad de presupuesto y luego lo que me den ejecutar por cierto no voy a poder ejecutar más recursos que los que tengo asignados en consecuencia hay un deber general del Estado de asignar recursos a los derechos sociales que no es responsabilidad del ministro porque si el Estado no es capaz de distinguir sus prioridades como conjunto no es culpa del ministro el que no se haya hecho pero si es culpa del ministro aplicar del mejor modo posible los recursos que si se le han asignado y que si dependen de él y de su control quizá no de su acción directa pero si de su control y en consecuencia si se sube ejecuta el presupuesto de un ministerio tan importante es un tema que atiende o que acude al ministro ahora si el ministro tiene razones fundadas para decir yo pese a mi diligencia subejecuté el presupuesto por tales razones él tendrá que probarlo pero es un hecho conocido de todos no necesita prueba cuando un ministerio dice yo he ejecutado el 20-21% de mi presupuesto por cierto el sistema de acusación constitucional jamás implica presumir falta de probidad a diferencia por ejemplo de otras acusaciones constitucionales aquí no se ha tocado el tema de la probidad y en consecuencia no se le acusa a la ministra de falta de probidad la acusación que se hace tiene que ver con como dije yo centrando en los temas que parecen más importantes la vulneración de derechos y la infracción del cumplimiento de las leyes no es falta de probidad porque el tema de la probidad tiene que ver con el servicio a uno mismo la definición que se hace en Transparency International y otras organizaciones sobre probidad corrupción tiene que ver que en vez de servir el cargo yo me sirvo a mí mismo y en consecuencia derivo los beneficios no es cierto que yo debería darle a la sociedad los derido a otro lado no es el caso ni por ningún motivo yo participaría en opinar siquiera semejante cosa en consecuencia aquí tiene que ver creo fundamentalmente con dado un ramillete de competencias constitucionales y legales si yo he sido diligente en usarlas ahora sobre qué base fáctica sobre la base que hay y en consecuencia si existe una situación madre del punto de vista de la salud que tiene complejidades yo tendré que probar mi diligencia en lo que yo hice en el periodo que he sido ministro y en cuál fue mi aporte o desaporte a esa realidad si había tres mil personas esperando resolver su tema yo no puedo hacer cargo de eso pero sí de cómo lo resolví en otras palabras yo me hago cargo de la realidad que hay en el tiempo que yo ocupo el cargo no me puedo hacer cargo ni de lo que vendrá después de mí ni antes de mí pero sí tengo que asumirlo como una realidad porque no hay que olvidarse que un ministro de Estado cuando asume su cargo ¿no es cierto? además de que jura o promete hacer cumplir la constitución y las leyes se hace cargo de la realidad sobre la cual va a ejercer su cargo no sobre un constructo literario sino que sobre una realidad que en el caso este es especialmente complejo ahora se ha mencionado aquí el tema de cómo proteger el derecho que pasa con una persona vulnerada si hay una persona vulnerada si responde el ministro bueno evidentemente que los derechos sociales son derechos que se han ido construyendo jurídicamente en Chile antes del fallo el tribunal constitucional el señor presidente hablaba del tema de la salud privada a nadie se le ocurría pensar que la salud privada estuviera intermediada por la constitución sino todo el mundo pensaba que la salud privada estaba intermediada por la ley civil de los contratos y ley de seguros y en consecuencia usted contrató usted estuvo de acuerdo con esto bueno usted se queda con ese régimen que voluntariamente adscribió a él hoy la misma persona que adscribió libremente dice no 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 a mí no me gusta porque me subieron no es cierto la prima y en consecuencia tengo problemas para pagar esa prima yo había elegido libremente bueno eso es un cambio radical eso es un antes y un después del punto de vista como se mira los derechos sociales cuando uno dice los derechos sociales tienen que interpretarse en la clave del máximo disfrute y los derechos sociales incluso intermedios en los contratos e incluso la dualidad de existencia entre salud privada y salud pública está intermediada por la constitución eso significa por una parte potenciar los derechos de las personas pero esto es importante vuelve al estado una responsabilidad mayor porque el estado es el gran protector de los derechos fundamentales y el resto tenemos que atenerlo a la regulación del estado y a las directrices y marcos que el estado nos pone en nuestro actuar porque el resto de los ciudadanos actuamos en el mundo fundamentalmente del derecho privado en consecuencia si es problema para la salud el hecho de que haya esta dualidad eso tiene que resolverse generando las reformas legales que haya aquí se ha mencionado lo mencionaba Jaime el tema del artículo 38 ter de la ley de ISAPRE el artículo 38 ter se eliminó la tabla de factores pero no el artículo 38 ter y en consecuencia pueden seguir subiéndose los precios y esto ¿qué es lo que pasa hoy? está extremadamente judicializado porque no hay ley de ISAPRE es culpa de la ministra que no haya ley de ISAPRE en absoluto el tema va por otro carril ¿no es cierto? y hay órganos colegisladores ¿no? en consecuencia yo creo que sería tan injusto transferirle a la ministra toda la responsabilidad de la problemática de salud como decir como la salud era un desastre usted no tiene responsabilidad alguna me parece a mí que hay que hacer un adecuado equilibrio entre la responsabilidad personal coincido con el diputado Gutiérrez pero de acuerdo a la responsabilidad que usted tiene frente a la realidad que le toca y si esa realidad no es satisfactoria usted siente que nada puede hacer bueno ahí es el tema para revisar si uno permanece o no en el cargo porque evidentemente yo no puedo cumplir un cargo si no tengo las herramientas necesarias o no me las dan para que yo cumpla con ese cargo y ese es un tema que no se resuelve en acusación constitucional lo resuelve uno en su fuero interno lo resuelve uno en su fuero interno ahora del punto de vista del derecho de la persona bueno hablaba el diputado Macaya de las reformas constitucionales ¿qué más querría uno que en un proceso de reforma constitucional los derechos sociales se consideraran en tanta magnitud cuando hay un problema colectivo que un problema individual a eso debiéramos llegar nosotros en algún momento como Estado social ¿no es cierto? en otras palabras no me aflige solo que los cinco primeros deciles de los alumnos no tengan gratuidad me aflige que todos los que necesiten en gratuidad no la tengan eso es lo que quiero decir ¿no es cierto? pero evidentemente que las posibilidades que existen hoy para hacerse cargo de esa realidad multifacética y carente en Chile es una realidad que está limitada por muchas razones presupuestarias legales constitucionales etcétera me parece tan injusto que haya 100 200 3.000 personas como una pero como el sistema no es capaz de hacerse cargo de los problemas individuales aún cuando menos creo yo el sistema se tiene que hacer cargo de los problemas evidentes y cuando se multiplican en miles de personas ¿no es cierto? o listas de espera o carencias o no cobertura etcétera me parece que el sistema no puede quedarse indiferente lo que no significa que la situación de cada persona no sea no sea relevante y acá se ha mencionado varias veces el tema de las protestas callejeras evidentemente las protestas callejeras hacen visibles los problemas pero los que no protestan también tienen problemas ¿no es cierto? aquí se ha hablado de los estudiantes versus los pacientes está el tema de las personas que están encarceladas la situación del encarcelamiento es una cosa espantosa en Chile lo ha sido siempre yo trabajé 5 años en la cárcel y vi cosas espantosas y siguen pasando pero esa gente sí que no puede marchar porque están presos ¿no? y no votan además ¿no? entonces ¿qué quiero decir con esto? que esta instancia ¿no es cierto? que hoy día estamos discutiendo no va a ser la solución del problema de salud ni va a ser la solución de ningún problema pero es una instancia creo yo importante para revisar un problema que es gravísimo estimar quiénes son los que tienen que hacerse cargo de este problema y si dentro de ellos el ministro del ramo debe hacerse cargo y no se ha hecho bueno entonces procede la acusación constitucional si por el contrario el ministro del ramo no tiene ninguna atribución para solucionar el problema bueno entonces el estado tiene que solucionar este problema acopiando recursos el diputado Cheroni decía ¿será necesario que el estado acopie todos los recursos? probablemente no precisamente por eso se ha tratado de acopiar recursos vía reforma tributaria y otro ¿no es cierto? se ha hablado de solidaridad en el tema de salud ese tema no se ha resuelto porque no está la ley a propósito de la salud privada pero lo que sí el estado no puede desconocer es que por el principio de subsidiariedad este tema lo resuelvan los particulares porque el principio subsidiariedad lo que hace es permitir la actividad particular pero siempre regulada y siempre observada por el estado el estado es el gran asignador de recursos sin perjuicio que los privados colaboren dentro de sus posibilidades para terminar señor presidente la experiencia reconfortante de reunir los fondos para la teletón no significa que uno no se pregunte si el tema de la discapacidad no tendría que ser cubierto estatalmente y establemente pero ese es un tema que obviamente excede a lo que nosotros estamos diciendo en síntesis lo que yo he querido traer hoy acá no es una una decisión ni una propuesta sobre quién es culpable o inocente porque no corresponde a los profesores que estamos exponiendo es sólo en qué debiéramos poner la mirada en qué apuesto creo yo la mirada al sistema constitucional y cómo hacerse cargo aquí y en muchas otras instancias que no son estas en cuanto a acusación constitucional de un problema que es gravísimo y que es un problema que afecta a muchos chilenos y que además incide ya no sólo en la pura protección de la salud sino que en su derecho a la vida cuando nosotros hablamos de que la expectativa de vida en las mujeres es 90 años bueno las mujeres que han tenido atención en salud las que no no van a vivir 90 años entonces me parece que eso es muy importante pero la estimación de culpabilidad o no creo que tiene que ver con cuáles son las reales atribuciones de la ministra qué diligencia ella ha demostrado en esas atribuciones y si las atribuciones o las competencias o las responsabilidades están en otro lado creo que es una muy buena instancia para así hacerlo presente también muchas gracias muchas gracias señora Ángela no es que no no vamos a terminar si no nos vamos a solucionar pero es que no ella hizo una opción si no se nos va a alargar esto mucho más allá de lo necesario no dije que no diputada don Jaime tiene la palabra bueno por su intermedio señor presidente agradecer las preguntas que se me han formulado siempre juicio que hay varios temas comunes a cada una de las preguntas y que ameritarían probablemente una respuesta orgánica voy a ir una por una para poder abordar efectivamente todas las preguntas que se han formulado claro primero don Jorge que parece que ya no está no no si estaba sentado por allá me pregunta por qué pasó tan alto por el ítem reglamento sin dictar me pregunta si desaparece la responsabilidad por la dictación de los reglamentos posteriores claro yo creo que aquí hay efectivamente pasé muy rápido y dije que iba a pasar un poco por alto dada la información de que hay disponible yo creo que el tema de fondo y que de alguna manera atravesa varias de las preguntas que se me han formulado dice relación con el tipo de responsabilidad política de la cual estamos hablando no quiero hacer una defensa cerrada ni del sistema de salud ni del ministerio de salud ni de esta ministra de salud en particular pero me parece que es fundamental para la correcta inteligibilidad de lo que nos convoca preguntarnos cuáles son los grados de responsabilidad que efectivamente podemos hacer valer ante la crisis del sistema de salud que estamos evidenciando a través de este tipo de instrumentos por eso lo que señalaba el diputado Gutiérrez es muy importante aquí hay efectivamente una combinación de instrumentos de control donde pareciera que hay por un lado instrumentos de carácter político pero que tienen sanciones personales dado que este tipo de instrumentos de control deviene finalmente en una sanción personal es que nosotros debiéramos preguntarnos por el tipo de grado en la responsabilidad política que podemos hacer efectiva respecto al ministro de Estado pasé por hecho o sea de hecho por eso pasé por alto o pasé tan rápidamente por los reglamentos sin dictar porque la no dictación de esos reglamentos o eventualmente la dictación tardía de esos reglamentos puede eventualmente generar responsabilidad política pero no aquella que se verifica tras de una acusación constitucional y ahí concuerdo con lo que se ha señalado previamente ese tipo de diligencia o de falta de diligencia efectivamente corresponde evaluar al presidente de la república respecto a la pregunta del diputado Jorge Ulloa a propósito de la regla constitucional de plazo y responsabilidad política me pregunta que si hay plazo cuál es la consecuencia de su incumplimiento dado que el artículo 52.1 señala que es causar la infracción genérica sin especificar qué tipo de infracción yo creo que es un punto razonable pero de nuevo creo que lo que lo resuelve finalmente es un juicio de proporcionalidad yo no estoy de acuerdo con usted en que cualquier tipo de falta a la constitución amerite acusación constitucional yo creo que hay instrumentos de control intermedios que no derivan con la destitución de un ministro de estado que pueden hacer efectiva la responsabilidad política que ese ministro tiene por eso hice el acento en mi presentación inicial de que este era un recurso de última ratio la destitución es efectivamente lo más grave que uno puede hacer con un ministro de estado por tanto uno debiera uno como institucionalidad me refiero debiera contemplar cuáles son los distintos grados de control que pueden hacer efectiva la responsabilidad política de un ministro de estado considerando que la destitución es efectivamente la última me pregunta a propósito de la glosa o ley auge efectivamente la diputada Hernando tiene razón yo me refería a la forma como el bon auge se había implementado atrás de una glosa presupuestaria donde me parece que aquello no supone tampoco la configuración de una causal de responsabilidad constitucional creo que con eso contesto don Jorge sus preguntas respecto a lo que señala el diputado Macaya yo creo que aquí el tema es súper difícil porque yo a mí de alguna manera me gustaría creer que esta acusación constitucional podría generar un punto de inflexión en la forma como se discute políticamente en torno al sistema de salud uno no puede prever a priori cuáles son los efectos que generan los actos institucionales uno nunca pudo haber previsto por ejemplo cuál iba a ser el efecto político de la celebración de la aprobación de la nueva LOCE durante la primera administración de Michel Bachelet y sin embargo ese momento que eventualmente fue visto en una primera instancia como un triunfo político se proyectó en el tiempo como una derrota es probable no lo sabemos y no hay como saberlo que este hito de alguna manera marque un punto inflexión y que aquello que eventualmente sea visto como una suerte de triunfo de la nueva mayoría en el sentido de rechazar la acusación constitucional se proyecte en el tiempo en los próximos 5 o 10 años no lo sabemos como una derrota en el sentido de postergar una discusión que lleva ya muchos años esperando desde esa perspectiva si no me equivoco el diputado Gutiérrez preguntaba de quién es la responsabilidad el diputado Carmona preguntaba de quién es la responsabilidad y yo creo que la responsabilidad es transversal esta corporación tiene una responsabilidad importante llevamos años esperando ley auge perdón ley disapre y no se ha dictado no se ha discutido siquiera lo que sucede con el 38 ter es una situación grave el 38 ter ha sido derogado luego de que la sentencia en 1710 del tribunal constitucional fuera publicada en el diario oficial y sin embargo la disapre la siguen usando ¿por qué? porque para la disapre es más barato pagar las costas de un juicio que es reformar el sistema y cuál es la perversión que eso trae que los que más beneficios obtienen del sistema actual son aquellos que tienen el capital económico y el capital cultural para judicializar su relación con el isapre y quienes no judicializan su relación con el isapre quedan entregados al isapre entonces claro los estudiantes han logrado generar un punto inflexión en la discusión sobre el sistema educacional porque protestaron sí yo esperaría que efectivamente hubiera a partir de ahora ojalá un proceso creciente de movilización ciudadana donde podamos tener las condiciones materiales suficientes para discutir este problema en profundidad yo creo que en esa perspectiva el diputado Macaya creo que tiene razón señala que la expectativa con la acusación constitucional efectivamente no es destituir a la ministra a mí me parece desproporcionado efectivamente sino generar un remesón político en lo cual yo estaría de acuerdo ojalá que esta instancia sirva para que sea cual sea la instancia correspondiente las discusiones en todo el sistema de salud puedan tomarse o puedan conducirse de otra manera salto a lo que comentaba el diputado Carmona a propósito del principio de subsidiariedad claro es complicado en un sistema tan presidencializado como este tomarse las fuentes formales del derecho en serio pero yo tengo un trabajo sobre esto si alguien lo quiere se lo puedo enviar pero las sentencias que se han dictado por el tribunal constitucional desde la 976 en salud hasta la 1852 en trabajo y todas las que están alrededor que son varias han reconfigurado el sistema constitucional de protección de derechos fundamentales incluso más yo llego a la conclusión de ese trabajo de que el tribunal constitucional invierte el principio de subsidiariedad lo invierte para decir que el principal obligado a la prestación de los derechos sociales es el Estado y como eso es así dice el tribunal constitucional el privado lo que hace es cumplir un mandato estatal por lo tanto el Estado es quien determina cuáles son las condiciones a partir de las cuales los privados satisfacen derechos fundamentales no al revés por lo tanto no es que el privado no es que el emprendedor privado tenga derecho a desarrollar una actividad económica en la satisfacción de los derechos sociales es al revés es el Estado el que le permite de raya la cancha establece las condiciones normativas suficientes para que las empresas ejerzan parte de lo que le corresponde al deber del Estado y eso invierte el principio de subsidiariedad tradicional entendido por Guzmán y su gente durante la dictadura lo invierte es exactamente al revés y eso supone por tanto hacer un juicio de responsabilidad que es transversal yo creo que a corporaciones como esta les cae una responsabilidad importante y no es justo desde la perspectiva institucional trasladar toda su responsabilidad a una sola persona entre otras cosas porque como muy bien señala el diputado Gutiérrez esta es un instrumento de control político que está inquistado en un sistema presidencial y como está inquistado en el sistema presidencial mantiene ciertos efectos de alguna manera perniciosos que no se condicen con el sistema parlamentario el sistema al cual pertenece este tipo de control que es principalmente la sanción personal y la inhabilidad de 5 años yo quisiera insistir efectivamente que se trata de instrumentos de control distinto que se trate de un control político no quiere decir que la política tenga la más abierta discrecionalidad para hacer lo que quiera porque efectivamente hay un parámetro normativo del límite que es importante pero el papel que cumple la corporación que ejerce el control es muy distinto si se trata de un control político o de un control jurídico sin prejuicio que me salte algunas preguntas que hoy con eso contesto diputado Macaya ah perdón hay un tema con la subejecución presupuestaria que creo que es relevante también yo tengo la impresión al menos lo que sé desde la academia que la subejecución presupuestaria es una práctica extendida en todos los gobiernos de la democracia del 90 en adelante en distintas con distintos grados con distinta intensidad y distintos ministerios no siempre no todos los años el presupuesto se ejecute íntegramente si eso es así entonces quisiera volver a la gradualidad de la responsabilidad política porque si la subejecución presupuestaria genera responsabilidad política que yo creo que sí no es de la entidad de una responsabilidad constitucional de aquella que se edifica mediante acusación constitucional si fuera por eso efectivamente habría acusaciones constitucionales todos los años contra varios ministros porque no todo el presupuesto se ejecuta íntegramente por los motivos que sea el diputado Soto me pregunta respecto a las causales abiertas o en sentido estricto yo creo que efectivamente hay un espacio de configuración conceptual que es difícil porque si bien la causal constitucional está expresamente contemplada en la norma constitucional su plena comprensión depende de una configuración que es a su vez hermenéutica lo que decía hace un rato cuando el abandono de deberes pasa a ser notable ese juicio de valor no lo hace la constitución lo hace quien aplica el control cuando se vulnera gravemente la honra a la nación cuando la vulneración es grave es menos grave ese juicio lo hace el órgano que controla no lo hace la constitución no lo puede hacer la constitución no queremos constitución y reglamento es un tema que hemos discutido mucho también en el proceso constituyente queremos una constitución acotada lo que supone claro lo que supone reconocer a los distintos órganos del estado competencias distintas eso no quiere decir que la causal en sentido estricto suponga exigirle a la constitución la configuración de tipos como si le exigimos a la ley cuando la ley establece tipos penales exigimos que sea lo más delimitado posible bajo pena de caer en la ley penal en blanco no admitimos leyes penales en blanco porque estamos protegiendo la libertad individual pero cuando se trata de la responsabilidad constitucional el tema es diferente precisamente porque el juicio que está en juego es político es político entonces hay una cosa un poco compleja entre la forma como se configura normativamente una causal y la forma en que se interpretan los denunciados a partir de los cuales está configurada la causal creo que parte importante con ese contexto creo diputado Soto creo que parte importante de las preguntas que me formuló el diputado Gutiérrez han sido contestadas previamente yo creo que uno de los principales problemas que tiene este tipo de juicio político es que tiene un resabio de presidencialismo verdad en la aplicación de sanciones personales que yo creo que es finalmente un problema de diseño institucional pero de alguna manera debiera también hacernos el llamado a reflexionar respecto de cuál es la entidad de la responsabilidad política que se puede exigir a través de estos instrumentos lo conversamos de hecho antes de entrar el hecho de que la responsabilidad en última instancia sea personal de alguna manera nos está diciendo con esto la constitución de alguna manera nos está diciendo que esta es la última el último recurso en la medida más grave para ser efectiva la responsabilidad constitucional de un ministro de Estado y a mí personalmente me parece que dado de que hay distintos grados de responsabilidad política este no es el instrumento adecuado para ser efectivo este tipo de responsabilidad por las razones que he señalado brevemente en cuanto a lo que me preguntaba la profesora la diputada Hernando claro la profesora Vivanco me ahorró tiempo porque hizo una descripción de la acusación y de la defensa de lo cual yo puedo partir desde ese punto de vista pero efectivamente tenemos lectura distinta de lo que son las interpretaciones de las causales constitucionales efectivamente como usted acotó adecuadamente cuando presenté mi exposición me refería al bono Auge diputado Carmona efectivamente creo también que hay varias de sus preguntas que he contestado previamente a mí me parece una buena señal política que los enfermos pasen por esta corporación yo creo que las formas de representación política en occidente han cambiado están cambiando radicalmente a través de empujadas por distintos fenómenos sociales políticos y culturales algunos de ellos son las propias redes sociales otros son fenómenos tales como la primavera árabe o el rol de los indignados y Occupy Wall Street y creo que de alguna manera se da cuenta de que la ciudadanía hoy día tiene una relación mucho más directa con la clase gobernante y ciertamente también con sus instituciones representativas yo creo que generar o aceptar las protestas que vienen desde el mundo social particularmente de aquellos sectores que se ven oprimidos por la insatisfacción de sus derechos fundamentales es una señal de sanidad finalmente para las instituciones políticas ojalá tuviéramos más protestas y ojalá estas fueran mejor acogidas por la institucionalidad el problema de la protesta más allá de cómo si se verifica violentamente o no si hay una manifestación física de la violenta de la protesta lo que tiene la protesta en general es que visibiliza un fracaso importante en la institucionalidad ¿por qué? porque la protesta no genera el problema ¿verdad? el problema se viene generando de muchos años antes si la institucionalidad actuara antes de que la gente tuviera que salir a marchar la marcha probablemente no sería necesaria pero como la institucionalidad no actúa y no me refiero a este gobierno ni al anterior sino que al sistema de democracia representativa que gobierna en Latinoamérica como la institucionalidad no actúa adecuadamente o a tiempo entonces la marcha es necesaria la marcha es necesaria el estado subsidiario ha sido un lastre efectivamente para la protección de los derechos sociales porque se ha entendido se ha priorizado el derecho fundamental a la libertad de emprendimiento por sobre el derecho fundamental a la satisfacción de derechos sociales entonces durante mucho tiempo la institucionalidad prefirió proteger la propiedad privada sobre las empresas prestadoras de servicios básicos a proteger los derechos sociales de las personas que se atendían en esa institución a mí me parece que hay bases materiales suficientes y hay suficientes fuentes materiales del derecho pensando en las sentencias del tribunal constitucional a las cuales hacía referencia para indicar que ese paradigma está cambiando el TC lo decía hace un rato ha invertido la comprensión tradicional del principio de subsidiariedad y ha explicitado que el primer obligado es el estado después los particulares eventualmente si el estado decide concesionar este tipo de servicios podrán intervenir y podrán prestar los servicios siempre siempre bajo las reglas que fija el estado ¿por qué? porque el estado es el primer obligado yo lo invito a leer esa sentencia es decir si alguien quiere le puedo enviar el trabajo que está publicado en la revista chilena de derechos de la católica de Chile porque ahí hay una reconfiguración muy importante del sistema de protección de derechos fundamentales y muy brevemente respecto a la pregunta final del diputado Carmona relativa a la eventual infracción del reglamento de la cámara me parece que la respuesta debe ir necesariamente dentro de la lógica de la gradualidad de la responsabilidad política la infracción del reglamento de la cámara no está contemplada en el artículo 52 número 1 de la constitución una eventual infracción del reglamento acarreará algún tipo de responsabilidad política habrá que ver cuál pero en ningún caso responsabilidad constitucional de nuevo porque las causales de responsabilidad constitucional debieran interpretarse de manera estricta y la infracción a los reglamentos de las cámaras no está contemplada en el artículo 52 número 1 eso señor presidente muchas gracias gracias don Jaime le voy a hacer la entregar la palabra al diputado Javier Macaya que es una parte de la de la pregunta que le hice a la a la profesora Davidán con respecto a un tema que había planteado el día de ayer el diputado Gutiérrez en términos de que la acusación constitucional no contenía peticiones concretas y que por eso obviamente tendría un argumento más para ser desechada eso fue si quiere profundizar sobre ese tema señor presidente muy breve a mi juicio con lo que la acusación constitucional dice que es que solicita a la cámara hacerse cargo y tener a lugar la acusación con eso basta porque la siguiente atribución de declarar la destitución no es una atribución del senado consecuencia considero que con eso basta porque se compadece con la instancia en que se está tramitando la acusación quisiera agregar una sola cosa que tenía que ver con la pregunta del diputado Gutiérrez y que se me olvidó contestar que es el tema de la sanción personal aparejada con la destitución dado que el sistema no prevé otras modalidades de responsabilidad política yo creo que es importante que pueda reformarse esta parte en el sentido de establecer algún tipo de gradualidad en la sanción y además quiero recordar que en el derecho vigente está prevista la posibilidad de indultar a los acusados constitucionalmente y esa facultad nunca se ha utilizado pudiendo hacerlo en situaciones que evidentemente no configuraban una gravedad tal que implicaran una inhabilidad de cinco años para el acusado si se puede solo que solo que solo que se tiene que hacer por ley y no puede ser un indulto del presidente por razones obvias don Jaime si muy brevemente respecto al petitorio efectivamente de la acusación siempre el juicio de que efectivamente la competencia final es del senado ¿verdad? el senado declara si alugar o no la acusación la cámara de diputados cumple una función también que es acoger la acusación y eso no está en el petitorio lo que está en el petitorio es que se tenga por interpuesta no que se acoja y ahí hay yo creo un vicio procesal que puede ser importante porque no da cuenta de cuál es la competencia que la cámara de diputados tiene respecto a la acusación constitucional bueno queremos reconocer la contribución a la profesora Ángela Vivanco y a don Jaime Baza por el tiempo que se han dado ha sido una sesión yo creo valorada por todos nosotros contribuyente a la tarea que tenemos unos y otros ten o no en la comisión así que muchas gracias mucho gusto de haberlos conocido y saludado vamos a quedarnos los que después un segundo ya se levanta la sesión y y y y y y y Gracias.